Mateo marcó la diferencia con otros invitados porque se mojó bastante más, en el sentido de por qué te fuiste de España. Tú, en el caso del tema España, Mateo, ¿te fuiste muy, muy cansado, en plan desesperanzado de España? Bueno, yo me fui muy quemado. O sea, muy quemado porque, bueno, es más o menos lo que expliqué. Quiero decir, el momento que tú te das cuenta y haces números, es que todo juega contra tuyo. O sea, el momento que tú quieres prosperar, te encuentras una cantidad de problemas que no merece la pena. Quiero decir, es un poco que al final yo estaba trabajando en la empresa y dije, bien, si sigo continuando en la empresa y aunque vaya evolucionando mi sueldo, llega un punto que sube tanto el IRPF o te quemas tanto trabajando que tampoco ves que vayas a ningún lado. Sinceramente, o sea, no sé. Yo al final, o sea, yo al final, es un poco lo que expliqué. No me acuerdo si lo expliqué. Si tú estás acostumbrado a analizando diferentes empresas, al final la manera en que tú analizas empresas para decidir si quieres entrar en bolsa o no, es la misma manera que analizas países. O sea, es básicamente la misma manera. Por tanto, al final, dices, a ver, si ya estás acostumbrado a mirar empresas, miras el análisis fundamental, miras las tendencias y tal, y dices, bueno, pues, ¿por qué no aplicamos esa misma lógica con países? Empiezas a analizar países y dices, joder, pues hay países mucho mejores que España. Y ves países, haces un ranking de fiscalidades, países que vas viendo que tienen un crecimiento sostenido, unas rentas por cápitas acojonantes, y dices, coño, ¿para qué me voy a quedar aquí? ¿Te plantearías en algún momento el decir vuelva a España? ¿Qué te haría a ti decirme vuelva a España? Hombre, a ver, sinceramente, yo podría volver. Quiero decir, yo soy informático y perfectamente podría encontrar una empresa que me dejase trabajar desde España. Mira, tanto es así que hace tres semanas me llegó una oferta de pedirme a Andorra. Joder. Me decían, era una empresa que estaba en Barcelona, que tenía oficina en Andorra, vio que estaba en Suiza, y me dijo, me dijo, así me escribió, me dijo, mira, yo sé que estás en Suiza, los sueldos son muy altos, pero quizás te interesaría volverte a España o a Andorra, tenemos oficinas en los dos lugares, puedes elegir. Entonces pregunté cuánto y pagaban muy bien, pagaban 60, 60 mil. Y entonces me lo pusieron muy bien porque me dijeron, mira, te puedes pasar seis meses en Menorca y seis meses en Andorra, que es lo que marca la ley. Pero claro, ya no es un tema económico, pero es que Suiza es un país cojonudo, ¿vale? O sea, vamos a ver, es que Suiza es un país que se pagan pocos impuestos, pero es un país que tienes todas las comunidades, un país grande. O sea, vamos a ver, yo vivo delante del aeropuerto, tío. El aeropuerto de Zurich es uno de los aeropuertos más importantes de Europa. O sea, yo me puedo ir por 400 euros a Nueva York un fin de semana. Tienes el vuelo de United, vuelo directo Zurich-Nueva York, que me acuerdo que lo he llegado a ver por 450 francos y revolver, vuelo directo. Claro, eso no te lo da Andorra. Andorra al final tiene muchas bondades, pero por ejemplo, tema comunicaciones y lo que tiene un país como Suiza, no lo tienes ni de leer. Y luego una cosa, a ver, es que esto es una cosa que quizás la gente se va a sorprender, es que Suiza es plana, no tiene montaña. A ver cómo lo explico, o sea, la gente se piensa que en Suiza vives en el valle, no es así. Zurich es plana, Berna es plana, Lucerna es plana. Quiero decir, medio país es montañoso, pero donde están las grandes ciudades están en zonas planas. ¿Qué significa? Significa que tú puedes vivir en Suiza sin que digas que tengas que vivir y tengas que ver las montañas. Significa que, a mí no me gustan las montañas, es que no las vas ni a ver. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que tienes esa comodidad de decir, al final todo es plano, es fácil aparcar, no estás ahí subiendo y bajando cuestas. O sea, yo lo digo porque he ido muchas veces a esquiar a Andorra, porque yo he vivido muchos años en Barcelona y me iba muchos fines de semana, sobre todo a Bainort, yo me encantaba ir a Bainort. Mi bar Cali, si lo disfrutaba muchísimo, me encantaba ir a hacer snow. Por lo tanto, me lo conozco bastante, Andorra. Y a Andorra, a mí lo que me incomoda mucho son los atascos. O sea, entrar y salir de Andorra es acojonante. Sí, sobre todo, yo no lo he vivido todavía porque, claro, ha pillado el COVID y no ha habido tanto turismo, pero sí que me han contado que cuando hay época de turismo, el tema de comunicaciones, ojo. Sí, por eso se valoraba tanto el tema del aeropuerto, porque es como necesitamos diversificar las comunicaciones porque la vía terrestre se nos colapsa. A ver, es que Andorra es, pues eso, se podría decir que una rareza a nivel histórico y desgraciadamente son dos valles muy estrechos, muy angostos. Además, son valles muy angostos, porque si comparáis los valles de los Alpes suizos, son valles muchísimo más anchos. Tanto es así que hay muchos valles en Suiza donde hay aeropuertos. Hay aeropuertos, búscalo por Google y os encontraréis que hay vídeos de F-18, porque aquí tienen el F-18, donde aterrizan y despegan en aeropuertos que están en valles. Porque los valles son mucho más anchos, porque como las montañas, no sé por qué es un tema de orografía, por tanto, no te sientes tan agobiado. O sea, a mí el problema de Andorra es que son tan angostos que hasta el sol tú notas que todo el día hay sombra, que solamente te pega el sol cuando está arriba del todo, porque solo que caiga un poco y él está pegando la otra ladera de la montaña, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero eso no lo tienes aquí. Luego, otra ventaja que tiene Suiza es que, vamos a ver, es que yo en tres horas estoy en Italia, me puedo ir a Milán, me puedo ir a Venecia, me puedo ir a Chincoterra, me puedo ir, yo qué sé, a Austria. Por ejemplo, en Italia el clima está muy bien y realmente se come de puta madre en Italia. Y aunque no es España, te puedo decir que es que son prácticamente igual que nosotros. Está muy bien, es muy soleado, cambia. O sea, aunque aquí haya nubes, nada, coges el coche, tres horas te plantas en Milán y ya te ha cambiado el clima. Me comentan por aquí cómo es el tema del clima allí en Suiza. Imagino que depende de la zona, pero en general. Por ejemplo, en Zurich... Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cómo lo explico? Suiza es muy fría en invierno, ¿vale? Pero los veranos no son tan malos. O sea, vamos a ver, no es Inglaterra. No es Inglaterra. O sea, quiero decir, los inviernos son horrorosos, es verdad que está todo el día encapotado, nublado y demás, pero a partir de mayo se está bien. O sea, te puedes bañar en el lago y haces camping, puedes hacer acampada y puedes alquilar una autocaravana, puedes pasear, puedes ir por la montaña. Realmente, prácticamente todo el mundo viene de turismo en Suiza en invierno para esquiar, pero yo personalmente, se lo digo a mucha gente, la parte bonita de Suiza es el verano, que tiene las montañas allí, que están... Además, como son montañas muy altas, son montañas que llegan a más de 4.000 metros, tienes las zonas que nunca se acaban de deshielar, siempre hay nieve. Por lo tanto, tienes un contraste de colores brutales, porque tú caminas y lo ves todo con un verde, pero un verde súper intenso, y desde arriba, en el pico, lo ves todo blanco. Y es que tienes unos paisajes acojonantes. Además, como los valles son muchísimo más anchos que los Pirineos, la perspectiva es muchísimo más espectacular, porque la diferencia entre donde tú estás y donde está esa montaña, y que a lo mejor son... Que es una montaña de 4.500 metros, la perspectiva es acojonante. Por tanto, es un verano bonito. O sea, a mí que me gusta, por ejemplo... Bueno, yo soy de... Ya sabéis, soy de Menorca, me gusta mucho el mar y demás, pero aquí también lo disfrutas. O sea, si te gusta la acampada, el hiking, hay mucho... ¿Cómo se dice esto? El rifting, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El barranquismo. El barranquismo, sí. Lo he hecho está muy guay. Hay muchísimo barranquismo. Todo es caro, es cierto. Todo es muy caro. Las actividades son muy caras aquí, pero está muy bonito. Luego hay mucho parapente. Aquí hay muchísimo parapente, hay muchas actividades de parapente, y te tiras por diferentes zonas. Hay una zona muy bonita que se llama Interlaken. La zona de Interlaken, bueno, es muy turístico. Realmente es donde van todos los chinos y japoneses, pero es brutal. Tienes unas cascadas, además está lleno de cascadas del deshielo. Es que realmente, hacerse una semana con una autocaravana es acojonante. Yo se lo digo a mucha gente, el plan es, te coges un avión con EasyJet y te plantas en Stuttgart o en Múnich, que te sale por dos duros. Y en Stuttgart o en Múnich te alquilas una autocaravana que te saldrá mucho más barata que te la alquiles en Suiza y entras dentro de Suiza. Y ya está. Y te vas de camping en camping, que te costará 30 o 40 euros la noche, pero es que lo disfrutas, me explico, lo disfrutas. Mira, una zona que está muy bien para alquilar autocaravanas, donde yo estoy cerca de Zurich, hay un sitio que se llama Gesteten, que es una zona alemana dentro de Suiza. O sea, es una cosa muy rara. Suiza como que se come parte de Alemania. Entonces, es muy curioso porque ahí obviamente hay muchas empresas de alquiler que se han metido allí porque saben que es mucho más barato desde allí que desde Suiza. Entonces, es un verano bonito. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no te amargas. El invierno es duro, a mí me gusta esquiar, lo que pasará con el coronavirus. No voy a esquiar más que nada porque no quiero hacer cola en las góndolas y demás, pero se disfruta, quiero decir. Y luego también, lo que he dicho antes, si te hartas un poco del mal tiempo, te vas a Milán. Claro, que al final no es una cárcel, que puedes salir cuando quieras. No, no, está muy bien. Te puedes ir a Milán y en Milán ya tienes una... Y es como Barcelona. Ya tienes un sol como Barcelona en invierno. Y es cómodo, puedes ir a pasear, la comida es buena, los precios son más o menos como en Barcelona. Es que es cómodo. O sea, vamos a ver. A ver, también te tengo que decir que por lo general yo creo que la gente de Barcelona sobre todo está muy mal acostumbrada al tema clima. Porque yo, por ejemplo, que vengo de la Sierra de Madrid, yo digo, me decían, en Andorra hace frío. ¿Qué frío? ¿Qué hace frío? ¿Qué cojones? Para esto no es frío. Pero claro, yo entiendo que una persona que viene de Barcelona la llevas a Suiza y se caga. ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi calor? Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Pues mira, directamente, hoy mismo he pasado la ITV del coche, que la ITV aquí es bastante complicada. Bueno, no es que sea complicada. Tiene que estar el coche en perfectas condiciones. Extremadamente limpio. Tienes que limpiar los bajos. Tienes que limpiar el motor porque se lo miran con una lupa y solamente que lo tengas sucia. Suizo. Suiza. Sucio. Ya te dicen que vuelvas el día siguiente. Bueno, la cuestión es que me fui este sábado a limpiarlo. Bueno, pues estábamos a menos 7 grados. Y mientras lo estaba limpiando con la máquina, el expersor, estas gotitas que te quedan, las gotas típicas que tienes que pasar el baño, bueno, pues cuando me puse a pasarlas ya estaban congeladas. O sea, bueno, acabé con las manos que me dolían arrabiar porque, claro, estabas con el expersor y todas esas gotas. O sea, sí, mucho frío. Pero hoy ya no. Hoy creo que estamos a 12 grados o a 13. Tanto es así que los días que ya estás a 10 grados sientes que hace calor. Joder. Y mira que yo soy de Menorca. Digo, hostia, hoy voy en manga corta o casi manga corta y dices, joder, esto es verano. ¿Qué coño? Pues estás a 12 grados, ¿sabes? Pero bueno, ya te piensas que... No, el frío aquí es durillo, pero sí que es importante decir que no hace apenas viento. Entonces es un frío bastante fácil de llevar. O sea, yo paso más frío en Menorca en invierno que hay una tramontana y un viento de 80 kilómetros. Te imagino que la humedad también. No, o sea, tú te abrigas como una cebolla y de verdad no es muy molesto. Y luego también es una cosa importante es que el aislamiento de las casas aquí está muy bien hecha las casas, está muy bien aisladas. Mi madre que a veces me lo dice, hoy vas a pasar frío, estáis a menos 10, no sé qué, que lo mira por el Google y digo, mira, de verdad, paso más frío en Menorca en tu casa que aquí, porque aquí están muy bien aisladas las casas, están muy bien diseñadas todo. Me comentan el tema del idioma, ¿es necesario estrictamente saber alemán, francés, italiano o con la inglés te puedes mover? vamos a ver, es que depende un poco del tipo de trabajo. yo en mi caso que soy informático y bueno, estudié ingeniería de telecos y ahora mismo me dedico al, bueno, hago una mezcla entre programación y cosas de redes, ¿vale? Soy un test automático, bueno, automatizo testeo, bueno, ¿cómo explicarlo? Automatizo procesos básicamente mediante software. ¿Qué pasa? Que al final mi trabajo es puro back office, quiero decir, yo no tengo que atender a ningún cliente, no tengo que vender, no tengo que hacer reuniones, entonces yo estoy en un equipo donde en mi equipo por la empresa que yo estoy hay gente que está localizada de la parte francesa suiza, gente que está en la parte alemana y al final es que al final hablamos entre nosotros en inglés no por el hecho de que yo no sea alemán, es porque la mitad de mi equipo habla francés, pero claro, esto es mi situación, quiero decir, otro tipo de trabajo sí que te van a exigir obviamente el idioma, pero, bueno, siempre se puede empezar, quiero decir, por ejemplo, yo me he encontrado bastantes españoles aquí que no tienen estudios superiores y vinieron aquí incluso sin inglés, entonces empiezan trabajando de lo más básico que es, por ejemplo, acaban limpiando cocinas o aquí hay mucha empresa de limpieza porque los suizos son extremadamente obsesos con la limpieza, o sea, hay gente que paga mucho dinero para tener la cocina al milímetro y hay muchas empresas de limpieza y entonces, bueno, entran en ese tipo de trabajo y aprenden el idioma, es más, yo he conocido gente aquí que ha venido sin nada, solo con el castellano, y han aprendido alemán y no saben nada de inglés porque aprendieron alemán solamente mediante el trabajo del día a día, ¿me explico? Por lo tanto, conclusión, si tu trabajo es de algo muy técnico, quiero decir, has estudiado en ingeniería o has hecho un trabajo muy de back office, ¿sabes? De una empresa grande con el inglés vas bien. Yo, por ejemplo, llevo cinco años y medio aquí y no lo necesito, es que no lo necesito, es que casi todo el mundo habla inglés. Hoy mismo que he pasado al control el MFK del coche, hablan inglés, es que a mí me gustaría y estoy practicando el alemán más que nada por educación y cortesía que es su idioma, ¿sabes? Me parece justo, pero es que es un idioma muy difícil. O sea, vamos a ver, si tú vives en la parte francesa de Suiza, es que aunque no quieras aprendes francés y más que yo que hablo catalán o menorquín, que significa que al final todo más o menos acaba apareciendo y la parte italiana, ya ni te cuento, es que yo me pongo a hablar castellano, medio catalán y me entienden el 70-80% y yo el italiano lo entiendo mucho. O sea, que yo me paso seis meses en Lugano, la parte italiana y es que te hablo y te chapurreo el italiano. Entonces aquí el hueso duro es el alemán. El alemán es un idioma que no se aprende. Sí, además el alemán con acento suizo porque yo, por ejemplo, aquí tengo... Pero ellos te hacen el favor, te lo cambian. Tengo un amigo aquí que es suizo y me dice es que el alemán de Alemania es muy distinto al suizo. Esas son dos formas de hablar. Le dices el High German, le llaman. Le dices si me puedes hablar en High German y te hacen el favor. Pero aún así es un idioma muy complicado. O sea, yo he hecho un curso, hice el A1, fui a clases y es que tienes que tener... Tienes que... Pero insisto... Espera, se había quedado un poco pillado. Ahora. ¿Sí? Se me había ido un poco la conozco. Bueno, no sé si me han... Bueno, voy a volverlo a repetir. Vamos a ver, si tú vienes aquí y te puedes ir a la parte francesa, no vas a tener ningún problema. De verdad, el francés para un español lo acaba aprendiendo. Y si... Y ya te digo, y si eres de la parte de España que también se habla catalán, vamos, chupao. Es que leído ya más o menos entiende. Es verdad que la pronunciación hay que afinar porque es verdad que no abren la boca cuando hablan, pero bueno, un poco de paciencia. Y el italiano igual. Entonces aquí al final la parte que ya he dicho es la parte alemana. También hay que decir una cosa importante, bueno, una cosa también que hay que decir es si sabes inglés ayuda bastante el alemán. Eso es cierto porque al final el alemán y el inglés son lenguas que vienen de una lengua originaria. Sí, algún patrón se comparte. Algo se parecen, menos los verbos. Es que yo creo que la parte más dura son los verbos. Es que los verbos son muy largos y muy complejos y además luego tienes que conjugarlos y demás. Pero sí que es cierto que siempre puedes hablar un alemán como un indio. Y te entienden. Y ya tienes una manera de empezar. Una parte buena del alemán que no tiene el inglés es que se lee y se habla igual porque sus sonidos son muy parecidos a los nuestros, al español. Quiero decir, si tú coges un texto en alemán y lo intentas leer con los fonemas, o sea, los sonidos españoles menos cuatro diferencias como la CH que es una J y alguna cosa más como la ST, realmente la pronunciación es muy parecida a la que tiene una persona que es de aquí. Bueno, de aquí, de España, básicamente. Por lo tanto, es complejo inicialmente pero es verdad que cuando tienes un poco de base y empiezas a hablarlo pues sí que es verdad que me han dicho que se aprende más rápido que el inglés. Yo, al final, por vaguería o por pereza, sí, por vaguería, básicamente, por falta de tiempo porque al final... o de incentivo a lo mejor de no lo necesito para mi trabajo. Es un tema de incentivos, exacto. Es que al final, dices, me voy a dedicar dos, tres horas al día a estudiar alemán cuando podría hacer vídeos, podría hacer YouTube, podría, yo qué sé, irme a esquiar. Al final, es un tema de prioridades y al final, todo el mundo aquí habla inglés. Quiero decir, aquí al final lo que ocurre es un poco lo que pasa en Cataluña con el catalán y el castellano. O sea, tú te puedes pasar toda la vida en Cataluña hablando castellano y aquí prácticamente pasa lo mismo con el inglés y el alemán. ¿Me explico? Pero bueno, por cortesía y es verdad que tengo que aprender el idioma. Además, ahora que tengo dos bebés que cuando empiecen a ir al colegio voy a tener que hablar y luego también si tú quieres si quieres optar por el pasaporte suizo te obligan a saber el idioma. O sea, yo por ejemplo, por ser español yo tengo que estar 12 años en Suiza. Una vez he pasado 12 años puedo hacer la solicitud de la nacionalidad suiza en el cual tienes que hacer un examen de geografía, de cantones, ese tipo de cosas que también se hacen en España y luego tienen que hacerte una prueba de que hablas el idioma. Creo que es un B1 tampoco es mucho la verdad tienes 12 años para practicarlo o sea y luego también tienen que hacer unas entrevistas a los vecinos para que vean de que te has integrado. Sí, 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 no es broma. Mira, esto es una anécdota que es real. Hubo, no sé si una chica que no sé de qué país era, creo que era de los Países Bajos de Netherlands que se le denegó salió en las noticias en el 20 minutos de aquí el alemán suizo que se le denegó el pasaporte la nacionalidad suiza porque se dedicaba a criticar la cultura suiza de las vacas con las góndolas estas con las, ¿cómo se llama esto? El tolón tolón. Sí, el cencerro. El cencerro, o sea, aquí los suizos en verano les gusta mucho sacar sus vacas, es que hacen como una competición y las sacan con unos cencerros pero enormes. Entonces ella se dedicó a escribir porque ella es animalista y se dedicó a escribir por la prensa que estaba en contra intentando buscar firmas que no sé qué, que es maltrato animal y demás y salió esto en la noticia que se lo denegaron porque hicieron este tipo de entrevistas a la gente que la conocía y le dijeron que no, que esta de Suiza nada, esta no tiene pasaporte, no es broma, ya buscaré la noticia. Qué bueno. Tienen cosas muy curiosas, o sea, el pasaporte aquí te lo valida o te lo deniega el cantón, no el país, no el gobierno federal y luego lo que ya he explicado, el tema este de las personas, de los vecinos que tienen que entiendan que tú no eres una persona problemática, ese tipo de cosas y luego lo último, lo que también se mira muchísimo es que no tengas deudas, no deudas, que seas moroso, se lo mira muchísimo, aquí hay como una base de datos de morosos, en el cual si tú no pagas vas a la base de datos, entonces para muchos trámites te piden ese documento, yo lo tengo que pedir varias veces, por ejemplo, yo tenía el permiso B, que es el permiso de cinco años, que cuando has pasado los cinco años y te mantienes con un contrato laboral fijo automáticamente renueva cinco años más el B, pero si quieres opcionalmente puedes solicitar el indefinido, que es lo que yo hice, el C, entonces en el C te piden cosas y una de las cosas que me pidieron era demostrar que yo no tenía deudas no pagadas, o sea, que no estaba en la lista de morosos, que es un documento, que tienes que ir al game-minder, que es el ayuntamiento aquí, y tal. El permiso C, la razón por la cual, bueno, la razón por la cual lo cogí, bueno, tiene dos ventajas muy grandes, la primera es el tema de las retenciones que expliqué, que es que cuando tú eres B, como se entiende que tú eres provisional y no se fían de ti, significa que tú mañana te puedes ir del país y te puedes volver al tuyo, como no se fían de ti te retienen parte de tu nómina, lo que le llaman el Kohlestoyer en alemán, son las retenciones que te aplican en España, pero aquí te aplica una persona que no tiene una residencia indefinida, en España, bueno, eres indefinido en España pero aún así no se fían de ti, entonces, cuando eres C, que eres indefinido, la ventaja que tiene es que yo ya tengo que aplicarme las retenciones, entonces yo recibo mi sueldo bruto y entonces me lo tengo que guardar y una vez al año hago la declaración de la renta y ahí pago una vez, no hay más. Luego otra ventaja que tiene es que no tengo ningún tipo de limitación a la hora de montar una empresa, yo puedo montar una empresa y puedo contratar gente y puedo contratar incluso personas que no viven en Suiza, yo podría hacerles un contrato a la persona que está en España y con ese pasaporte, digo, con ese contrato y su pasaporte conseguiría el permiso de trabajo aquí, de informática, de software y empezar a contratar gente y venirse aquí, no sería un problema y luego la última cosa, ah bueno, sí, luego por ejemplo el tema de hipotecas si te quieres comprar una casa creo que te exigen, no estoy seguro esto, ojito, cojo un con pinza, creo que te exigen el C, te exigen el C y sobre todo por un tema de pedir un préstamo personal, si quieres pedir un préstamo personal o una hipoteca sí que se fían más si tienes el C, porque es un tema de una garantía que ya estás aquí, que no te vas a ir, que hay una relación directa, que ha habido una información más precisa entre los diferentes países, es una garantía más en principio que se le da a las entidades bancarias. Y lo último, que esta parte quizá es la que más gusta, si tienes el permiso C puedes tener licencia de armas, con el B no te dejan. Si yo soy B, puedo tener armas en Suiza solo si acredito mi titulación de armas española. Sí. Y que obviamente con las limitaciones de España, porque se entiende que aún no eres, no tienes los mismos derechos que un suizo, aunque sí que sí no es francés. Sí, que al final no has pasado esas primeras, digamos que pruebas, para que puedas ser un ciudadano de pleno derecho. Exacto, o sea, cuando tú eres CEA, eres menos votar, eso sí, no puedes votar, pero por todo lo demás no tienes ningún tipo de limitación con un suizo de nacimiento. Lo que sí que es cierto es que ellos siempre se guardan el derecho a echarte del país. Quiero decir, si tú mañana tienes un accidente o la lías muy gorda, vas borracho y, qué sé, matas a alguien, adiós. Derecho de admisión. Sí, ese es el, exacto, exacto. Y lo querían endurecer. Mira, me acuerdo como un referéndum que quería la derecha conservadora, quería endurecer el, bueno, quería endurecer que con faltas más leves o con cosas que ocurriesen te pudiesen denegar el este, la permiso de residencia y pasó que muchísimos alemanes que llevan, yo qué sé, 30 años aquí pero nunca se han sentido la necesidad de hacerse suizos, salió eso de que se sentían como que, coño, si yo llevo 30 años y la casualidad porque a veces no es tu culpa y te pasa algo y que te pueden echar después de estar 30 años y hubo mucha gente que tomó la decisión de, mira, me hago suizo porque si quieren cambiar este tipo de leyes, quiere decir que al final tú eres un extranjero y sabes que tienes que cumplir la ley porque sinceramente aquí no les tiembla la mano en mandarte una cartita porque son todos de cartitas y decirte usted tiene 3 meses para abandonar el país es así, es así de duro por lo tanto cumple las leyes no hagas el tonto paga tus impuestos los impuestos y nada y no y lo más importante no critiques las vacas suizas totalmente duda que se me plantea a mí en el caso de abrir una cuenta de banco es totalmente necesario ser residente suizo porque a mí por ejemplo siendo sincero sí que me interesaría tener una cuenta en Suiza por el hecho de la seguridad que da un banco suizo y los javales de la banco suizo mira cuando mira me acuerdo que fue en el año 2011 cuando estaba el tema del corralito de Grecia que estaba todo que sacaba fuego salía el barufakis este iba de chulo por allí con la chupa y tal bueno pues yo en esa época me acuerdo que estaba en España pero estaba muy motivado con el tema de la bolsa yo me sentía como millonario y era muerto de hambre pero bueno da igual yo quería tener mi cuenta suiza entonces empecé a buscar y sí que es verdad que hay algún tipo de banco que te deja pero con limitaciones y suelen ser costosas ¿vale? suelen ser costosas suele ser más lo que es un banco de inversión de patrimonio sí algo así pero encontré uno porque mira es verdad me acuerdo cuando empezó el tema del corralito y tal empezó a asustar se hablaba de que el euro se iba a pique que no sé qué hubo un banco muy listo online que no sé cómo se la montó que ofrecía cuentas de suiza de francos suizos y de euro para no residentes lo encontré no llegué a hacer el papel porque al final yo que tendría tendría 600 euros en mi cuenta ya me digas tú para que querías una cuenta suiza pero no es tan sencillo no es qué quiero decir no es tan sencillo o sea no es llegar aquí venga pam no 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 es tan sencillo es lo que digo es hombre si tienes muchísimo en patrimonio y te vas a ese tipo de banca inversión pues después de haber hecho muchos papeles porque como ya sabéis suiza no es un paraíso fiscal o sea no tiene secreto bancario está en la EFTA en el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Suiza y entre otros países y hay unos controles vamos totales o sea totales mira tanto es así que hoy he leído una noticia ah no la has publicado tú creo Víctor en el que hablabas de que el GESTA quería meter como paraíso fiscal y no aparecía Suiza y digo qué raro y me sorprendía porque dices a ver quieres meter a países les faltan huevos sí pero lo que me lo que me sorprendió es pero vamos a ver quieres meter en paraíso fiscal países que son de la Unión Europea que están controlados Irlanda Luxemburgo o sea tú qué quieres ir en contra de los mandatos o sea si están así tienen su política fiscal es porque están están en línea con lo que permite la Unión Europea cómo tú puedes cómo te puedes arrogar el derecho de decir que esto es un paraíso fiscal a ver en la práctica es un sindicato lo que diga el sindicato sí sí está claro al final están rabiosos en la GESTA están rabiosísimos en el fondo están quemadísimos les revienta y además me acuerdo lo has subido tú ¿verdad? en el cual decían que querían cambiar el criterio y simplemente el criterio para ese fiscal simplemente porque tenía una tributación baja y dices a ver pero esto es increíble porque dices a ver imagínate que yo soy un país súper eficiente y con un 20% puedo mantenerme y viene a España y me obliga a que suba un 35% nuestro criterio es el bueno el de los demás está mal y yo digo vale bien ¿y qué hago con ese dinero? o sea tienes un 15% de superávit ¿y qué hago? ¿me lo gasto qué? yo qué sé en ministerios de igualdad ¿sabes? o sea claro dices tú lo que quieres es castigar a la gente en el fondo lo que quieren es multarte porque si dices si yo soy eficiente y con un 20% me basta y tú me obligas como país externo que sea un 35% ¿y yo qué hago con ese 15%? o sea al final es quitarle libertad a la gente no pueden soparar que haya países que tengan menos tributación correcto o sea en el fondo lo que te están diciendo es un castigo o sea eso dicen de que los impuestos siguen para pagar los servicios públicos da la sensación de que lo que quieren es multarte es decir mira como tú eres muy eficiente no quiero que seas eficiente te voy a poner palos en las ruedas claro o sea es la lógica al revés en vez de decir coño que tú como país puedes tener un tipo máximo yo qué sé un 20% de IRPF y te va bien y tienes mejor sanidad que nosotros no vas a gastar más todavía tienes que endudarte tienes que tener más impuestos exacto ya me lo veo Hacienda dice mira usted es gobierno de Suiza usted tiene que subir los impuestos un 15 puntos más y vendrá el gobierno de Suiza y vale y qué hago con eso lo quema usted lo que tiene que hacer es recaudar más y le mete un bidón de gasolina y lo quema pero lo importante aquí es recaudar lo importante aquí es joder ya está es joder de todas maneras a ver yo lo que veo es que el gobierno de España está muy fuera de todo esto en el sentido de que tú cuanto más tú cuanto más persigas a la gente en este sentido menos van a querer volver o sea mira a mí me puteas con Andorra me voy a Suiza es que me voy a cualquier sitio menos a España es que lo tengo clarísimo o sea cuanto más agresivos se pongan menos nos van a ver la cara en muchos ámbitos a muchos y más gente se va a querer ir sí sí es que en el fondo mira hay el vídeo este de Iván Espinosa de los Monteros lo explicó tan bien y mira que es político dice mira es que el mundo ha cambiado prácticamente bueno prácticamente cada vez hay más más empleos que tú los puedes hacer desde casa por tanto y todo está interconectado estamos en la Unión Europea donde tú puedes hacer negocios sin ningún tipo de trabas con cualquier país de la Unión Europea simplemente necesitas tener el IVA intercomunitario el ROI si tú tienes el ROI tú puedes hacer negocios con cualquier país de la Unión Europea es que es súper fácil te puedes ir a cualquier país y tienes la tarjeta europea o sea esta gente nos ha enterado de la película o sea cuando vosotros firmasteis estrella en la Unión Europea la Unión Europea su esencia no es más que libertad de qué de movimiento de personas capitales y mercancías y eso lo tienen que aceptar y en el fondo lo que nos está salvando en España es que estamos en la Unión Europea y en el fondo les revienta porque no tienen no tienen poder ellos les encantaría si salió del este el Antonio Maestre si ellos en el fondo les encantaría poner un muro de Berlín en los Pirineos y les quema es que si fuese por ellos vamos a ver es un alma de doble filo porque al final si salen de la Unión Europea tienen todo su poder pero les dejas con la peseta les dejas con la peseta y en dos años son argentina pero les da igual este tipo de gente les da igual que sea argentina les da igual que la gente pase hambre es un tema ideológico es un tema de poder o sea ellos no están en ese debate de decir bueno vale yo quiero que la gente viva bien pero tengo mis ideas y quizás están equivocadas no lo creo yo yo creo que en el fondo lo que hay detrás es rollo juego de tronos es poder yo lo que quiero es mandar y me da igual lo que pase las consecuencias que ocurran pero yo lo que quiero es mandar y en el fondo es gente que tiene unas ideas que bueno que se las creen y en el fondo lo que quieren es que la realidad se adapte a sus ideas no la viceversa y si tienen que usar un martillo a base de martillazos meter sus ideas pues las van a meter porque ya lo estamos viendo o sea es que al final yo un poco y supongo que es lo mismo que tú Víctor yo no soy un tío que me pasó la vida leyendo yo he llegado a estas ideas no por por leer libros simplemente por puras conclusiones tú te empiezas a trabajar empiezas a ahorrar quieres y te das cuenta que el gobierno te va jodiendo hostia que quiero alquilar quiero alquilar la casa hostia no puedes tienes que hacer esto hostia que quiero invertir en bolsa ah claro tienes que pagar el 19% aunque sean 50 euros te van jodiendo esto es prohibir 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 y tú dices pero coño esto no me lo habían explicado esto no me lo habían explicado en el colegio porque es así y entonces claro dices yo no sé si soy liberal o socialista pero lo que sé es que esta gente me está jodiendo o sea no puedo hacer nada y entonces llegas a un punto y llega un día y te dicen esto se cambia votando sí sí votando yo yo hubo un antes y un después es en mí que es y esto esto hay que agradecérselo a Pablo Iglesias Pablo Iglesias con su programa Hispan TV ha hecho más liberales que todos los syntax de toda España o sea yo un día me puse en el año 2013 fue en el 2013 antes de que Iglesias fundase Podemos y veía a FDV a Fernando Díaz Villanueva veía a Manuel Llamas veía a Rayo y veía esos mensajes que le estaba diciendo a toda esa bancada de comunistas de sobrejaos ese mensaje fresco de decir unas cosas y dices hostia pero yo jamás he oído eso y dices joder ¿qué es eso? yo quiero más quiero más quiero más y entonces a partir de aquí dices ¿quién es este tal rayo? yo te hablo os hablo del 2013 ¿no? vas iniciando salía salía Fernando Díaz Villanueva con el tema este de la democracia real que fue en el 2012 creo y el tío allí además es que antes Fernando era fundía muchísimo fundía muchísimo y claro dices joder ¿qué mensajes? ¿qué cosas? que yo jamás he oído quiero más y a partir de aquí y mientras tú quieres hacer tu vida y el gobierno te va jodiendo jodiendo llegas a un punto que dices joder es que el gobierno se lo jode y al final llegas a un punto que dices coño pues estado limitado minarquismo ¿no? y realmente que me ha hecho ver el mundo básicamente han sido tres Jesús Huerta de Soto Miguel Ancheos Bastos y Rayo es un gran compramos Rayo sobre todo mira ya no sale mucho pero Miguel Ancheos Bastos no sé si has visto conferencias hostia es que es brutal además que habla de una manera super llana que lo puedes entender como un tío de pueblo de Galicia muy campechano hostia pero es que te lo desmonta todo pum 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 y hostia es que es brutal y luego bueno Huerta de Soto yo me he tragado las clases tú sabes que hay unas clases sí me las he visto yo me las he tragado yo he hecho el curso de Jesús Huerta de Soto y claro aprendes eso después te explican lo de la imposibilidad del socialismo de Mises que yo insisto yo no vengo de libros si yo soy de ir en moto de agua si yo soy de ir a navegar si yo soy de ir en cuevas o sea no soy un académico y claro pero tú llegas a eso y como te lo explican de esa manera tan carismática tan interesante pues entra para adentro blom 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 y claro llegas a un punto que ya han pasado si ya tienes bueno ya han pasado 6-7 años y dices coño si todo si al final encima es que lo más interesante es que lo que tú aprendes en el 2013 claro ahora estamos en el 2021 y sigue valiendo sigue valiendo y encima lo que iban diciendo ha ocurrido hay un vídeo excelente creo que es de Fernando Villanueva del 2013 que le dice a una chavista esto va a pasar esto en Venezuela va a hacer pa 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 coño lo que dijo Fernando en el 2013 está grabado está en Youtube lo podéis ver claro dices tú puedes tener tus ideas o otras pero si eres una persona honestamente intelectual y si ves que estas ideas es que están es que lo que decían está ocurriendo coño pero siempre los culpables son otros siempre hay un ente superior malo llámalo FMI llámalo Angela Merkel llámalo los países frugales llámalo los ricos siempre hay un malo al final y esto creo que es muy importante y al final yo he llegado a las ideas por simple y llana experimentación por experimentación de la vida hay un hay un liberal un libertario que no sé cómo se llama que dijo una vez le preguntaron en una entrevista ¿cuál es el libro? ¿cuál crees que es el libro? ¿qué crees que debería leer una persona para que llegase a entender las ideas estas de liberalismo libertad económica? y ¿sabes qué le contestó? que salga autónomo se lo dijo así que se vaya a la seguridad social que se dé alta en el régimen de autónomos se ponga a facturar ya verás ya verás cómo le va a joder esto, esto, esto que lo haga toda esta gente que defiende que lo haga por Dios esto lo explicó lo explicó Fernando Díaz una tienda de chuches ábrete una tienda de chuches vas a flipar la de papeles que vas a tener una tienda de chuches vende pipas intenta vender pipas en un kiosco vas a ver la de cosas que vas a tener de seguro de no sé qué licencia no sé cuánto pero a ver con lo fácil que es opositar y ser funcionario la estantería de no sé qué exacto para qué te vas a meter a eso exacto exacto me comentan por aquí esto Mateu que comentas un poco cómo es el sistema político en Suiza lo comentamos en el vídeo pero lo repetimos de nuevo sí bueno a ver cómo lo explico tampoco soy un experto experto pero bueno es un poco lo que expliqué a ver esto es un país de una derecha liberal conservadora siempre o por regla general suelen gobernar una coalición entre un partido derecha conservadora rollo Donald Trump que es el que no me acuerdo cómo se llama bueno es un partido que las siglas es de color verde bueno la cuestión es que se suele aliar con los liberales que es el partido liberal que es un partido hombre un partido casi como el partido bueno sí quizás como el partido libertario de España o sea un partido que bueno las ideas del laissez-a-faire de Frédéric Bastiat bueno estado pequeño estado limitado y comercio y que la gente prospere que haga sus negocios y demás y luego tienes un partido conservador democristiano democristiano y bueno se alían entonces tienes una mezcla entre cosas muy proteccionistas por ejemplo el tema de la comida son muy proteccionistas por ejemplo el tema de la carne el tema de la agricultura pues es un nivel de proteccionismo que bueno que llega a asfixiar porque por ejemplo yo a veces que voy a hacer la compra a Alemania pues es que lo primero que te mira en la aduana es la cantidad de kilos de carne que traes o sea como si estuvieses aquí yo que sé pasando droga o tabacos no no cuántos kilos de carne llevas ¿sabes? y no que llevo nada llevo tres bandejas para los críos y para mí llevo una maleta de 500 pero cuánta carne llevas hay que entender que hay mucho restaurante que se ahorraría muchísimo dinero si se la compra el restaurante suizo que se la compra en Alemania así que los precios son abismales o sea la carne aquí la carne suiza que sí le ponen el logo de que es Swiss Made todo lo que tú quieras muy ecológica pero es que es carísima tío o sea una pechuga de pollo el kilo a 30 francos es carísima carísima pero bueno te puedes ir al Lidl te puedes ir al Aldi donde sí que hay pollo alemán ¿por qué? porque tienen una serie de proteccionismo pero son conscientes de que ellos no son capaces de abastecer todo el país o sea tienen una serie de cupos dicen nosotros tenemos una cantidad de carne que podemos producir vale como yo sé que eso es deficitario a cuenta gotas voy importando la carne que me falta o diferentes productos de otros países ¿me explico? entonces yo sinceramente yo no yo no soy proteccionista o sea me voy al Aldi al Lidl y compro pues eso lo que haya precio de mercado punto ¿sabes? entonces tiene esas cosillas pero solo en eso lo demás es muy pro mercado quiere decir si una empresa yo que sé de una farmacéutica una empresa de I más D yo que sé una empresa de informática yo que sé que haga alguna cosa de innovación un programa específico para drones o un tema de a ver libre mercado o sea no te voy a proteger no te voy a poner aranceles así que que bueno que compite o sea sea eficiente y entonces hay que ser eficientes porque bueno en Suiza los sueldos son muy altos y que es verdad que las ganas un orientación más o menos ¿cuánto ganaría lo que comentamos en el vídeo? alguien que trabaja en el McDonald's un sueldo medio bueno a ver es que depende un poco del cantón o sea hay una diferencia hay una disparidad bastante gorda en función del cantón por ejemplo yo en mi caso yo que estudié ingeniería un ingeniero de informática con 3, 4, 5 años de experiencia bueno yo he hecho ofertas en Lugano hice una oferta en Lugano y buscaban un perfil también muy técnico pregunté los sueldos y era la mitad en Zurich o sea en Lugano me estaban ofreciendo unos 55, 60 mil francos al año cosa que aquí en Zurich pues estás perfectamente en los 100, 110, 120 que al cambio al cambio viene siendo más o menos pues mira 120 mil francos son 110 mil euros poca diferencia brutos brutos de esos limpios te quedan unos 90 unos 85, 90 sí, sí se gana a ver no os voy a engañar se gana mucho dinero en Suiza se gana una pasta se gana dinero también es caro si tienes hijos si vienes aquí en modo eco puedes ahorrar muchísimo o sea si vas en modo eco podrías estar ahorrando 35, 40 mil euros perfectamente por año o sea te podrías comprar una casa en España en 5 años es que así te lo digo ahora con hijos bueno con hijos ya no ya tienes que pagar seguros porque cada seguro es individual y claro una familia normal con dos niños son mil francos de seguros pero aún así cunde o sea yo que tengo dos críos y mi mujer no trabaja me cunde me cunde mucho más que en España muchísimo más y luego aparte de otras facilidades por ejemplo el tema del sistema de pensiones que al final es un sistema de capitalización donde yo tengo una página web y en tiempo real sé la cantidad de dinero que tengo y puedo más o menos planificarme la jubilación o sea tienes muchas facilidades ¿no? entonces para una persona que no tiene estudios que viene con nada o sea el trabajo más básico básico por ejemplo trabajar limpiando cocinas bueno pues yo creo que estarían unos 3.500 3.800 4.000 brutos 4.000 brutos al mes que eso ¿cuánto sería al año? ¿unos 60? sí unos 60.000 sí unos 60 a ver también te digo que le dices un español medio que limpiando cocinas va a ganar 60.000 francos vamos a ver habría que ver el coste de la vida también el coste de vida bueno a ver si tú te queda un sueldo neto de 3.500 francos pongamos que estás en una habitación más el seguro más si vas de comida del Aldi del Lidl no te vas al Migros ni al Cop y sitios caros pues yo creo que puedes estar gastando unos 2.000 al mes o sea te quedan 1.500 de beneficio pero es que 1.500 en España es impensable tú le dices es que le dices a la gente que puede ahorrar 1.500 pero si la mayoría de la gente no llega a fin de mes no totalmente es lo que dije en el vídeo es que compensa a cualquiera le compensa es que a cualquiera es que 1.500 es una puta fortuna coño es una puta fortuna tienes ya una capacidad de poder ahorrar 12.000 euros al año y eso te da permite pues yo que sé montar un negocio invertir en bitcoin no sé te da una posibilidad es que hasta puedes mantener a tu familia ¿sabes? en España si lo están pasando mal es que acojonante yo creo que en España se ha normalizado mucho el no tener capacidad de ahorro con lo que gano me lo tengo que gastar o lo justo para vivir o sea el ahorro es algo que ya ni siquiera se plantea claro es que eso es muy importante y lo dije en la entrevista hay que ir con muchísimo cuidado porque te lo puedes flipar claro si una persona que nunca ha tenido esa capacidad de ahorrar 1.500 cada mes y empieza a ahorrar si no tiene la cabeza amueblada y no sabe un poco de educación financiera es que lo va a reventar es que se lo va a petar porque aquí hay coches brutales aquí por 20.000 francos tienes un RS5 aquí los coches son más baratos que en España ¿un RS5? wow sí a ver también en Andorra se han tirado de precios también pero el V8 el V8 4.2 y además aquí están impecables porque con el sistema este de las 7Vs de aquí un coche que solo que tenga un grano es que ya no pasa y tienes coches de 100.000 kilómetros que es un motor V8 4.2 de 450 atmosférico que lo sacas por 22.000 francos además aquí no hay ITP aquí tú pagas 22.000 francos y no pagas nada más a ti no hay que pagar impuestos entonces te lo puedes flipar porque tú llegas allí y ganas aunque ganes 1.500 2.000 de ahorro y dices coño pues si ahorro un año me puedo pillar un RS5 y luego lo puedo bajar a España la gente flipa me explico entonces claro tienes que tener la cabeza muy fría es decir cuidado ahorra la pasta y no te lo gastes en tonterías a mí me encantan los coches pero yo tengo una furgoneta súper una furgoneta barata y por qué pero ojo que me encantan pero yo sé porque tienes filosofía de ahorrar invertir y me encantan ojo yo cada día estoy en el autoscúr mirando coches se me cae en la baba a mí me encantan me encantan los coches pero luego pienso vale qué me va a costar este coche el seguro el no sé qué los neumáticos el miedo que te lo rayen el que que tienes que pasar la MFK que es la ITV de aquí y que hay que limpiar tienes que tener dos juegos de neumáticos los de invierno y los de verano que el embrague hace cosas raras y aquí los mecánicos son carísimos te lo tienes que al final se te mete en la cabeza entonces yo al menos que me gustan los coches se pueden alquilar aquí en Suiza hay muchas empresas de alquiler de coches de lujo y a un muy buen precio tú aquí te puedes alquilar un día un Lamborghini Huracán por 400 francos que son 380 euros que parece mucho pero que te estás alquilando un coche que vale 200.000 pavos claro un límite de kilometraje te dejan unos 200 50 kilómetros pero no está deslimitado o sea mira yo te lo digo te lo digo al final objetivamente yo de haber tenido por ejemplo el Maserati yo pienso muchas veces digo si es que al final en la práctica te renta más es decir yo que sé cuatro veces al mes me apetece cogerme diferentes coches te ahorras seguro te ahorras quebraderos de cabeza te ahorras el tener que guardarlo en algún garaje tenerlo bien cuidado el tener que tenerlo con mantenimiento y demás es que al final a ver puedes tener a lo mejor uno para decir tengo el mío pero si luego te quieres dar caprichazos de me quiero alquilar un aventador te quita el aventador y te olvida el aventador no pero además es que hablo con conocimiento de causa yo he tenido un 350Z yo tuve un Nissan 350Z yo estaba enamorado de ese coche lo salió a buen precio en España en España y un V6 de 285 caballos y lo quería lo quería lo quería y la cagué y lo fuerte que lo vendí lo disfruté pero yo lo tenía cuando trabajaba en Barcelona luego me salió lo de Suiza lo tuve un año parado en Barcelona no sabía qué hacer si venderlo o no y me lo traje yo me lo traje lo quería importar o sea yo cogí hice el viaje de Barcelona a Suiza con el 350Z con matrícula española tuve que ir a hacer el papeles de aduana que te permite tener el coche español hasta dos años desde el momento que tú tienes el permiso B o sea yo tenía un año porque lo tuve un año que no lo usaba en Barcelona qué pasa que empecé a mirarme lo de la importación y me pedían tantas cosas que dije hostia macho que no por Dios no yo no quiero gastar más dinero con este coche pero además qué pasa que venían mis padres a verme aquí y me tenía que alquilar un coche porque soy de dos plazas y tú como un tonto pagando un coche de alquiler porque vienen tus padres además tienes que ir a buscarlo al aeropuerto con el tren después tienes la hora de vuelta y dices coño si es que soy un esclavo del coche y al final hubo un momento que se me iba a caducar la ITV y dije decide o lo importas o haces la ITV y entonces dije me lo vendo entonces qué hice lo puse en autoscoot en Barcelona dije que el coche estaba en Barcelona lo dejé dos semanas hasta que tuviese ofertas momento que tuve tres o cuatro que estaban muy interesados en el coche ese fin de semana me acuerdo que me pegué cinco Red Bulls y venga fundiendo de Suiza a Barcelona y luego cuando llegué cuando llegué no lo quería vender joder le cogió cariño no, no es broma me sentía muy mal porque disfruté tanto el viaje porque es que claro son 285 caballos le metí le apreté ya que es la última vez que lo puse a ver le apreté y claro y ese motor 3.5 V6 es una máquina de tragar pero el hijo de la gran llegué allí y dije coño y tenía en el WhatsApp el tío que lo quería ver y dije de verdad quiero quedar y es más le llamé y le llamé al chaval y dije oye tío no es broma le dije que al final no lo vendo no es broma ay eso tío es que me gusta demasiado el coche entonces pensé bueno lo voy a tener en Barcelona que un amigo me pase la ITV y cuando vaya a ver a mis amigos los fines de semana en Barcelona lo tengo bueno que pasó que al cabo de un par bueno no al cabo de 3 horas pensé de verdad vas a empezar a pagar la ITV que además como el coche tiene más de 10 años que pasas a cada año que yo sé lo que es una importación que yo lo estoy haciendo con el mío y lleva tiempo lleva su tiempo y sus no y había que pagar tasas y no no era un coñazo por eso me lo quité y luego ya el tío este que le dije que al final no se lo vendía lo llamé al cabo de unerime y le dije que sí que te lo vendo me vino lo vio se enamoró y le dije todo tuyo y nada hicieron la compra-venta 3 días que ya no estaba ya estaba en Suiza mi tío me hizo el favor y se fue a la gestoría y se acabó y fin se acabó el mundo de los coches y me encantan yo me vuelen loco o sea y más aquí porque aquí por ejemplo por ejemplo el tuyo aquí hay mucha gente que lo tiene además con el tubo de escape el capristo esto que se llama que hace un ruido espantoso tío de V8 tío espectacular además la gente aquí como la gente le mola hacer ruido van con segunda y le pegan y está muy guay ¿el Suiza es de ostentar? no no es el inmigrante el inmigrante no es el inmigrante sí, sí es así es el turco el albanés el serbio que vinieron aquí que son de segunda generación y que tienen muchos amigos en sus países y claro países que la gente gana 600 euros y el tío aquí se pase con un Maserati y entonces mucha de esta gente presume el ego es puro ego mucho TikTok TikTok con el Maserati o con el Lamborghini las niñas porque al final aquí las niñas no son tontas que ven con un tío con un carro guapo ¿sabes? aquí no ligas con un Nissan ¿sabes? eso me preguntaban ¿cómo está el tema de ligar ahí en Suiza? bueno, yo tengo novia así que no puedo opinar mucho pero novia es que ya no soy un chaval yo tengo 35 ya hostia qué desgracia tío tengo 35 ya quiero decir la gente seria aquí tío eso es verdad o sea no es un sitio para la gente fiestera o sea si quieres fiesta no vengas aquí de verdad y los alemanes las chicas pues son bueno pues son serias imagino digo yo sí o sea es otro carácter no no es tan como España básicamente no es como España entonces bueno sí tiene sus ventajas es inconveniente si quieres fiesta y jijijaja España es cojuno pero yo siempre le digo a la gente al final tú tienes vuelos directos mira vamos a ver desde Zurich tú te puedes ir a Barcelona creo que hay 3 vuelos al día 3 vuelos o sea tú puedes vivir aquí y los fines de semana irte de fiesta a Barcelona y hay gente y hay mucho suizo que lo hace yo a veces me he ido a ver amigos y me encuentro a gente y ya va bebida o sea ya ves a suizos que ya van medio bebidos en el avión con la gorra y de jijijaja fiestas de soltero que se van directamente es que lo que me estás contando me suena un montón a un montón de gente aquí en Andorra hace lo mismo o sea trabajan entre semana aquí y el fin de semana de fiesta a Barcelona como son los 183 días claro te puedes ir los fines de semana a veces que quieras y aquí hay mucho suizo que lo hace eso yo me lo he encontrado yo no yo a veces voy y además vienes cansado que es un viernes cansado de trabajar y te encuentras a una suiza gente en el avión cuenta los minutos para que aterrice el avión por el amor de Dios sabes al Prat pero sí claro es otro mundo es otro mundo pero insisto es que estás cerca o sea al final si tú si tú si tú eres de Valencia y te sale un trabajo que está en Madrid vale vas a Madrid y tienes a tus padres tus amigos en Valencia y todos los fines de semana coges un avión y los vas a ver ese trayecto que son 55 minutos bueno es que haces lo mismo desde Suiza desde Suiza es una hora y media ¿me explico? es una hora y media por tanto no tienes esa sensación de que estás en la conchimbamba tú piensas que al final la hora es la misma o sea estamos en la misma zona eso es lo que más se nota cuando viaja yo por ejemplo cuando yo me voy a yo qué sé te vas a Tailandia o te vas yo qué sé yo estoy en Nicaragua estoy en Cuba claro yo llamo a mis padres coño porque están durmiendo entonces tú y aquí notas que no estás en la misma sintonía pero aquí no aquí al final la hora es la misma que en España por tanto estás totalmente sincronizado si aquí son las 12 de la noche llamas a un colega que está en Barcelona digo o está en Menorca en España y sabes que son las 12 allí y que sabes lo que está haciendo ¿me explico? que son todo ventajas o sea son todo ventajas sinceramente yo poco vamos soy un vendedor soy como el cao de Benos pero de Suiza ¿sabes? de Suiza me preguntan por aquí por el tema armas que les gusta mucho que hables de las armas bueno pues las armas al final en Suiza se ven del mismo modo que tú verías en España pues jugar a la petanca o ir a disparar con un arco o no le ven más sinceramente es que no le ven es nosotros que le demos mucho más por todo lo que nos han mencionado aquí lo ven como como algo más como explicarlo como salir a echar una pachanga con los amigos al fútbol sí sí la gente se va vas al fin de semana haces una yo qué sé una reclet con cuatro birras de aquí grandotas de estas Suizas y te vas a pegar cuatro tiros y ya está cada uno en su casa es que eso a mí me costó interiorizar eso porque claro tú ves un arma y sabes que es un arma de guerra que es una cosa extremadamente peligrosa y acojona además es que acojona es que acojona mucho porque tú sabes que eso eso no es un juguete pero al final esta gente lo ve como un cuchillo o como un hacha al final tú coges un cuchillo jamonero y lo dejas encima de la cocina de tu casa tú no tienes ese miedo de decir coño lo va a coger alguien me va a cortar la cabeza no sé qué y eres consciente que es un cuchillo jamonero que coño que son 30 centímetros de bicho que es súper peligroso bueno pues ese al principio cuando ve las armas al principio tienes esa reparación de decir hostia coño y si ahora pienso que este tío se le va a la olla coge el arma y no se empieza a matar a todos se empieza la cabeza llega a un punto que ya vas varias veces con amigos y al final ve las armas como el que vería eso una sierra mecánica un hacha un destornillador herramientas juguetes se podría decir que sirven pues eso para pasarlo bien para ir ahí y una diana y disparar y ver a ver quién tiene más puntería es que no hay más o sea tengo que decir una cosa yo no a mí no me gusta la caza no me gusta o sea a mí no me gusta la caza ya lo digo no me gustan los toros y que hay gente que está pensando que te gustan las armas para ir a cazar no no me gusta a mí disparar me gusta ir una vez con los amigos a disparar a una diana a unas latas de coca cola o como mucho a unos bidones de butano que eso tiene que estar brutal eso no lo he hecho pero que bueno que también está esa imagen de belicista de un tío que está zumbado no no yo no tengo armas ni nada pero es como un extra es como un souvenir como una cosa más como irse a esquiar irse a patinar sobre el hielo sí que al final culturalmente se entiende como algo normal esto es lo que yo quiero transmitir que no hay que ser aquí un friki yo tengo gente que le gustan las armas y es gente normal no es gente obsesionada que te habla de armas te habla de cualquier cosa y es un hobby más es como explicarlo es una cosa más del país y cuesta mucho de entender ¿crees que el suizo por ejemplo es más responsable con estas cosas como en comparativo un poco con Estados Unidos porque la mayoría de gente siempre que se habla de armas se va a Estados Unidos todos los casos que ha habido ¿crees que es más responsable que el estadounidense? es que a ver vamos a ver vamos a ver yo es que hay un problema de base o sea la sociedad americana es una sociedad violenta y la sociedad suiza no es violenta entonces ¿qué sucede? que el sustrato que hay abajo es violencia ¿qué pasa? que el problema de Estados Unidos no es de una manera directa las armas es que hay una violencia latente entonces ¿qué pasa? yo estoy de acuerdo porque cuando he estado en Estados Unidos la gente es demasiado directa y yo he visto conflictos absurdos en la cola del Burger King por tonterías que se lían a hostia exacto o sea si tú mañana Estados Unidos prohíbe las armas la gente se va a matar con machete se seguirá matando pero con otras maneras de hacerlo o sea el problema es que es una sociedad violenta por una serie de razones que bueno desconozco supongo que bueno un tema histórico hay que entender un poco de dónde viene Estados Unidos hay que entender bueno la esclavitud todas esas diferencias raciales que ha habido la parjete este que hubo bueno tampoco soy un experto en la materia pero bueno que hay siempre un odio latente lo que pasa con el Black Matters este o sea al final lo que hay detrás hay un poco de odio y bueno y a eso sumado a las armas pues pasa lo que pasa pero Suiza no la gente no se odia aquí no hay odios viscerales cada cantón aunque hablen idiomas distintos no se odian ni se matarían por tanto al final es una sociedad pacifista y al final pues eso las armas son como quien quiere ir a pescar tiene una caña de pescar no hay más aunque sí que es verdad que a veces pasan cosas hay sucesos obviamente hay sucesos pero que no es la norma general yo voy camino aquí voy con el carrito con los niños y yo no me siento yo no me siento inseguro yo puedo ir caminando a las 4 de la mañana y yo sé que nadie me va a atracar ni nadie me va a perseguir ni nada entonces es eso ¿no? es un poco eso lo que quiero transmitir lo que quiero decir sí a ver yo cuando estaba en Estados Unidos he notado mucho el que no haya estado no lo sabe que el estadounidense medio es muy directo o sea el estadounidense medio si te tiene que decir algo bueno te lo va a decir te conozca o no pero si te tiene que decir algo malo también lo va a hacer a mí me han insultado así porque sí por cosas muy tontas a lo mejor que tardas mucho haciendo algo ¿sabes? son muy directos son muy echados para adelante pero es su cultura entonces yo sí estoy de acuerdo en que tienen tendencia a generar conflictos y es normal que se generen conflictos pero con cosas muy tontas lo he dicho la mera cola del burger o del Starbucks como alguien haga una cosa así un poco más se lía y gorda aquí no aquí no aquí la gente habla muy flojo todo es educado por favor muchas gracias y una persona solamente que una persona vaya medio bebida y pegue ya un chillido ya están llamando a la policía ya vienen con sus furgones y ya bueno hacen lo que tienen que hacer bien o sea aquí la gente no la lía ya está que no la lía prácticamente no la lía y si la lías aquí no es como en España si la lías los suizos no salen con tonterías o sea es que te quitas haciendo así para casa ¿sabes? entonces al final es lo que es un poco el sustrato es el famoso debate de armas sí armas no sin armas no habría violencia bueno no yo creo que la violencia está abajo está abajo y bueno eso no es tan fácil de solucionar o sea aunque quite las armas en Estados Unidos solucionar el problema de la violencia que hay abajo no es una cosa que lo puedas solucionar yo que sé con el Biden y con cuatro abrazos y cuatro tonterías que quieras hacer eso no lo vas a solucionar una pregunta que yo sé que la gente va a querer que te haga ¿cómo funciona el tema carreteras en Suiza? porque dicen que si no tienes un 50% de IRPF máximo no puedes tener carreteras ¿cómo funciona eso? no hay peaje se paga una pegatina que son 40 francos cada año ahora me ha tocado a mí el día 31 ¿40 francos al año y ya tienes todos los peajes? no, sí y además los túneles que guay tú es que a ver vamos a ver 40 francos al año pero si es que está regalado pero vamos a ver aquí tú tienes el túnel del Gotardo que creo que es un túnel creo creo quizás la voy a liar creo que es el túnel el túnel más largo de Europa vamos a ver llega yo lo he pasado es el túnel si quieres ir a Milán y es tan largo que te agobias que te sientes que no acaba nunca y te dice yo me he acabado de tener claustrofobia creo que tiene 12 o 13 kilómetros es gratis es gratis ¿cómo se come? ¿cómo lo financian? no lo sé pero tú pagas la pegatina de los 40 francos la tienes que poner en el coche se acabó entonces claro hay que entender una cosa al final Suiza la mitad del territorio está tiene unas montañas acojonantes y está totalmente agujereado tiene muchísimos túneles por tanto no es que digas es que es un país plano, plano, plano y es muy fácil construir carreteras porque yo que sé es un desierto no, no sino que tiene muchísima complejidad hay zonas que son extremadamente complejas quiere decir hay valles en Suiza que son realmente complejos de llegar en invierno donde tienes bueno, tienes bueno, ya lo explicaré luego tienes bueno, sí, ya lo digo hay zonas que solamente puedes llegar si metes el coche dentro de un tren de coches esto está brutal curioso porque hay zonas que en invierno se quedan totalmente aisladas porque los puertos de montaña están nevados entonces como no hay puerto de montaña la única manera que se puede acceder es mediante un túnel pero son túneles de tren yo no lo sabía el día fui con Google Maps una vez que quería llegar a un sitio llega a un punto y digo ¿y ahora dónde voy? y ponía el Google Maps get the train get the train y yo ¿qué tren? y veías que había allí y veías que había un tren de mercancías pero hueco como un rack y yo voy y una señora una abuelita allí vendiendo tickets y digo ¿esto qué es? nada ¿tú dónde quieres ir para allá? pues tienes que coger el tren y yo flipaba y pagué el ticket metes el coche dentro del tú metes el coche dentro del tren pero tú no sales y automáticamente en el tren va y se meten unos túneles que además son unos túneles oscuros que acojonan que además te caen gotas de las estalantitas y acojona bastante porque además hace un ruido espantoso y a veces con el viento la furgoneta hace así es brutal de verdad es que tiene muchas cosas suiza de verdad ya no solamente es un tema económico es que es un país cojonudo para disfrutar para vivir para criar hijos o sea para yo que sé para si os gusta la acampada o yo que sé tienes tantas cosas por hacer que está genial sinceramente a ver esto ya lo hablamos pero para los que no lo hayan visto sanidad y educación que es que les preocupa muchísimo sanidad y educación ¿cómo es? a ver la sanidad a ver vamos a ver cómo funciona un poco el sistema sanitario el sistema sanitario aquí en Suiza es un sistema mixto entre bueno a ver cómo lo explico funciona como ya creo que lo dijo así funciona como un seguro de un coche con una franquicia es un seguro a todo riesgo con una franquicia en función de tu franquicia pagas más pagas menos por ejemplo yo que voy por suerte poco al médico tengo la franquicia más alta que son 2.500 francos al año pago poco pero significa que todo lo que a mí me pase hasta que no llegue a esos 2.500 lo voy a tener que pagar yo o sea si yo mañana me rompo la cabeza y hay una operación y eso en total cuesta 12.000 pues de esos 12.000 yo pagaré 2.500 ¿vale? a grandes rasgos hay pequeños detalles ¿vale? después hay pero bueno tampoco quiero para que lo entendáis no me quiero exceder en los detalles entonces si tú en tu caso vas poco pues pagarás poco pero ojito que si vas te va a costar y es un poco lo que expliqué el tema del copago que al final como te cuesta dinero vas cuando realmente lo necesitas ir por lo tanto no saturas el sistema ¿me explico? entonces la pregunta es ¿qué ocurre si una persona vive aquí nace en Suiza y no tiene ingresos? bueno en ese caso el Estado se lo paga o sea ¿qué haces? haces tú libremente eliges la aseguradora que quieres y entonces la aseguradora te calcula una prima en función de lo que he dicho la franquicia más una serie de cosas que bueno es el tema de atención primaria entonces tú tienes la prima tienes la cantidad y entonces ¿qué haces? te vas al Reminder donde tú vives que es el ayuntamiento y dices mira yo no tengo ingresos y tengo esto entonces el Reminder analiza y es el Reminder que llama a la aseguradora que tú has elegido y automáticamente la aseguradora no te carga nada porque automáticamente la factura va directamente al Reminder en función de los ingresos es más o menos si hay pocos ingresos es un 30 40% y si no hay nada pues seguramente te lo paga todo te lo paga todo y se acabó entonces luego la otra pregunta que quizás es como es un sistema privado es ¿qué ocurre si tienes un cáncer o te tienen que hacer un trasplante de corazón? ¿vale? esto siempre está muy manido en España ¿vale? no hay límite de presupuesto porque funciona como un pool como una piscina gigante de dinero o sea las aseguradoras tú cuando estás en una aseguradora lo primero que te dicen es la cantidad de millones de euros que tiene la aseguradora de reserva entonces no hay un límite por persona sino es una colectividad es una mutualidad en el cual hay una cantidad de dinero que es como una piscina de dinero que es común entre todos donde allí se va sacando en función de las necesidades de las personas en cada año entonces ¿qué ocurre? si ha habido un año que ha habido muchísimo gasto sanitario ellos detectan que ese pool esa piscina de dinero ha bajado es como una piscina de agua entonces ¿qué pasa? que el año siguiente te suben la prima para compensar porque ha habido más gastos sanitarios de lo normal lo contrario ¿qué ocurre? si este año gente no va al médico pues tiene un exceso entonces te baja la prima entonces este sistema funciona en todas las aseguradoras entonces las aseguradoras tienen diferentes convenios con diferentes proveedores que son hospitales diferentes centros ambulatorios o centros de personas o sea médicos es que claro ¿cómo explicarlo? es que en Suiza el sistema es muy parecido a los dentistas en España te entiendo porque Andorra es igual es como que tú tienes un sistema sanitario y tienes como médicos afiliados a este sistema sanitario y tú eliges exacto tienes muchísimos médicos que son apartamentos que tienen a su secretaria y entonces tú vas allí entonces ellos trabajan con tu aseguradora tú le vas a tarjeta y tú no te cargas nada y ya trabajan y ya negocian con la aseguradora le pasan la factura a la aseguradora la aseguradora en función de tu franquicia es la aseguradora la que te pasa la factura ¿me explico? entonces funciona así entonces ¿qué pasa? que como hay competencia entre aseguradoras y aseguradoras tienen que ser eficientes tienen que ser eficientes y entonces ellas negocian precios tienen una lista de precios que pactan con los hospitales y también un sistema de la gestión o sea tienen incentivos para que la gestión sea lo más eficiente posible porque si no te puedes ir a otra aseguradora ¿me explico? y además cada aseguradora suele ser más especializada en una área distinta o sea territorio de Suiza o sea tú puedes estar en Atupri yo por ejemplo antes estaba en Atupri cuando estaba en Zúrich vivía en Zúrich en Zúrich ciudad y me salió que la que mejor me iba era Atupri bueno me moví me moví nada dos kilómetros de nuestro pueblo que está al lado justo delante del aeropuerto hice los cálculos y me salió que la mejor era Kpt bueno me fui a Kpt y se acabó y cada año yo hago un ranking y miro hay algunas que mejoran su eficiencia y te vas de una a otra es que se pelean es que te llaman es que es muy pesado en septiembre no paran de llamarte por Dios ¿qué quieres cambiar? que no sé qué que estás contento es un poco pesado eso es verdad pero el sistema funciona correctamente y lo más importante es que esto es una cosa que siempre dice la izquierda es el sistema tiene incentivos del sector privado no deja a nadie atrás nadie se va a quedar sin un trasplante de corazón si no tiene cómo pagárselo que es muy importante ¿vale? pero lo más importante es que tienes un sistema de protección social pero además no te cargas la iniciativa privada es lo bueno hay iniciativa privada y hay control presupuestario con copago entonces ¿qué haces? que eres responsable tú tú te conviertes en una persona responsable porque algo te va a costar hay competencia o sea estas aseguradoras no se pueden tocar la barriga porque si gestionan mal te vas a otra y después el sistema al final en última instancia el Estado está allí para decir bueno gente que no es capaz de por razones X pagárselo yo cubro porque aquí legalmente todo el mundo tiene que tener seguro si yo imagínate que yo digo yo no quiero seguro bueno pues el Estado te manda una carta te dice hemos detectado que usted no se ha asegurado tiene 15 días para asegurarse y si no le aseguramos nosotros y le pasamos la factura es así yo por ejemplo cuando vine aquí tú cuando vienes aquí aún no tienes permiso estás aún en ese proceso tú vienes aquí con la tarjeta europea de salud que tienes que sacar en la seguridad social ¿vale? la tarjeta europea porque Suiza tiene un convenio con el tema este de la Unión Europea bueno el tema es que si tú vienes aquí como turista y te rompes un pie con la tarjeta sanitaria europea te cubre ¿vale? no tienes que sacarte ningún seguro pero ¿qué ocurre? el momento que tienes el permiso ya no te vale y automáticamente tienes que hacerte el seguro ¿me explico? así funciona por lo tanto quien viene aquí de turista a buscar el currículo y no tiene algún trabajo no se preocupe no se tiene que preocupar no tiene que pagarse ningún seguro porque con la misma tarjeta europea le sirve lo que tiene que hacer es que tiene que ir a la seguridad social o a la seguridad social de su pueblo y solicitar que le emita la tarjeta europea de sanidad y ya está viene aquí como turista aquí en Suiza aunque no está en la Unión Europea está en el tratado de Schengen significa que tú puedes entrar aquí con DNI no hay pasaporte no hay visados no hay nada tú entras aquí o sea tú llegas de yo que sé de Barcelona a Zurich no hay control de pasaportes es como lo que le decía un poco le hablábamos si vives en Valencia Madrid o Zurich es que no te sientes que cambias de país porque es que no hay control de pasaportes no hay visados no hay nada estás en el tratado de Schengen es comodísimo vienes aquí como turista no tienes ni que pedirle no tienes que hablar ni con un revisor ni con nadie que te diga usted por qué viene aquí no, no hay nadie es pum entras entras y tú ya estás allí que dices coño pues esto es como España pero la gente habla alemán y hace más frío pero tienes lo mismo tienes coches tienes pues un tío con una que reparte Coca-Cola tienes un supermercado en vez de que sea Mercadona tienes uno que es el Aldi el Lidl el Migros pero en esencia no cambia nada vamos a ver es que en el fondo hay que entender una cosa al final nosotros España España es un país que nuestra cultura es católica o cristiana y Suiza es lo mismo es una cultura cristiana católica protestante o sea el sustrato es el mismo o sea es el mismo al final somos europeos es que no hay ninguna diferencia prácticamente más que el idioma y Alemania lo mismo yo que sé Eslovenia Italia es que somos copias prácticamente somos copias pero al final somos occidentales nuestra cultura es la occidental por tanto no es un cambio radical no es como dices me voy a trabajar a Tailandia coño Tailandia un país donde su cultura es budista donde tiene un sistema distinto con una monarquía en fin no tiene nada que ver entonces claro es que el cambio no es tan gordo sinceramente no tienes un cambio tan gordo ¿Con el tema de la edad va cambiando el precio del seguro? Muy poco muy poco es una tarifa plana quiero decir que si tú tienes 18 y tienes 20 años acabas pagando más de lo que te toca imagino que se hace como una media en plan para que los mayores no cobren tanto no les cobren tanto a los que son más jóvenes imagínate que dice exacto pero al final es lo mismo más o menos imagínate que tú eres joven y pagas 150 con eres muy mayor pagas 700 ¿qué hacen? para que eso no ocurra hacen un flat tax que es un poco el tema de la piscina esa piscina que hablaba tienes una piscina de tantos millones de francos en función de que vas regulando la cantidad de dinero que hay y entonces a partir de aquí calculas la prima con el tema de la franquicia entonces esa prima lo que haces es que la partes por el número de personas aseguradas en tu mutualidad y entonces es un flat tax donde sí que es cierto que si eres joven estás pagando de más pero se entiende que cuando seas mayor pues pagarás menos de lo que te toca entonces ¿qué pasa? aquí hay un problema que pasa en Suiza que es que la gente se queja y con razón de que los seguros cada vez son más caros y se quejan ¿pero qué ocurre? ¿y por qué? porque la población se envejece Suiza es un país que se está envejeciendo y entonces una vez me acuerdo que me vino una persona que me llamó por teléfono que querían hacer un referéndum porque querían cambiar el sistema a un sistema como el alemán o el español y casualmente me llamaron a mí y yo le dije oye que casualidad yo soy de España y yo le dije a este hombre mira tú tienes dos maneras de elegir las cosas o pagas más primas porque hay más gasto sanitario porque la gente se hace viejo o aumentan las listas de espera hay una cosa que la gente no entiende con las listas de espera en España la lista de espera en España no es más que escasez que produce el economato de una economía socialista de esa manera que tú vives en Cuba y tienes que hacer cola para coger un kilo de pollo como dice una libra de pollo la lista de espera no es más que ese economato es la imposibilidad del socialismo que explicaba Mises ¿qué significa? que tú tienes una cantidad de dinero que el gobernante otorga que no tiene nada que ver con la demanda ¿me explico? no importa la demanda que hay tú tienes por ejemplo este año tienes una demanda de 80 ¿vale? el gobernante los presupuestos generales del estado en España yo que sé vamos a gastar este año en sanidad 100 y casualmente los servicios sanitarios en este año son 110 claro hay un exceso de 10 ¿qué hace? ¿qué hace el gobierno? no hace nada ese 10 entra en lista de espera ¿qué hacen en Suiza? a lo mejor se está destinando más dinero a un apartado en concreto que tiene menos demanda y otro tiene más es que quiero que lo entienda la gente vamos a ver el sistema sanitario en Suiza funciona por gasto en cambio el sistema sanitario en España funciona por presupuesto no tiene nada que ver lo que se hace es en el PGE este dicen este año nos vamos a gastar en el sistema sanitario tanto y no importa la cantidad de gente que demande servicios sanitarios no importa se paga esto no hay más entonces ¿qué pasa? ¿qué ocurre? que casualmente la población de España las envejece cada vez necesita servicios sanitarios más entonces ¿qué ocurre? generas un déficit en el sistema sanitario en España ¿y qué hacen? como no quieren reconocer que hay un déficit aumenta las listas de espera si la lista de espera es el típico ejemplo del economato de una economía comunista un día se lo dije a un tío se ofendió le dije vamos a ver el sistema sanitario en España es el mismo sistema que tiene en la Unión Soviética o tienen en Cuba mejor financiado pero el modelo es el mismo es una economía totalmente controlada por el Estado mediante presupuesto no mediante oferta y demanda por tanto aquí yo se lo dije a este hombre le dije ¿tú qué quieres? listas de espera o que te suban las listas o que te suba la prima yo prefiero que me suba la prima pero si me pasa algo en 15 días me operan además esto hablo porque hablo porque yo lo he vivido ¿no hay listas de espera en Suiza? no porque sube el gasto vamos a ver tú imagina que te quieres comprar un coche tú imagina que te vas a la Ford y te quieres comprar un Ford Fiesta vas allí y le dices hola que me quiero comprar un Ford Fiesta vale muy bien firme aquí le entregaremos el Ford Fiesta en seis meses ¿tú qué haces? pues te vas a la competencia te vas a la Citroën te compras uno parecido a ese Ford Fiesta ¿no? ya está ¿qué ocurría en la RDA? ¿qué ocurría en la Alemania en la Unión Soviética? tú querías un coche un coche de esos un Lada o los coches estos que hacían firme aquí ponga el dinero y espera un año espera un año ¿por qué? porque no hay incentivos no hay oferta de demanda es una economía de presupuesto donde no hay ningún incentivo para producir y que la producción se compense a la demanda y por lo tanto ¿qué haces? listas de espera es que es exactamente lo mismo es que la gente no lo entiende las listas de espera siempre van a funcionar en un sistema de economato porque no hay una relación directa entre gasto y demanda no sé si me explico lo que quiero decir no sé si me habéis entendido lo que quiero decir sí, a ver es un poco generalizando pero sí, más o menos sí es gasto es gasto es que mi bueno, mi padre es médico o sea, es que esto lo he hablado mucho con él funciona por gasto por presupuesto dicen Menorca sistema sanitario de Menorca ¿cuánto? no sé pongamos algo 60 millones de euros un transfieren 60 millones es lo que hay no hay más que da la casualidad que este año nadie demanda servicios perfecto pues no hay lista de espera pero ¿qué ocurre? ese es el tema también es el problema del socialismo ¿qué ocurre cuando hay superávit? ¿tú te crees que ese superávit van a decir nos lo vamos a guardar y vamos a... vamos, se lo gastan ellos siempre están en déficit constante nunca van a estar en superávit porque además hay un efecto perverso en el sistema de la administración pública en España que es que si tú gastas menos de lo que te toca te lo bajan exacto entonces el gasto no llega exacto entonces siempre están en déficit permanente siempre necesitan más dinero más dinero más dinero más dinero más dinero no hay ninguna relación es que a ver cómo lo puedo es que bueno yo creo que lo habéis entendido tampoco me quiero saber ¿sabes lo que ocurre Mateu? que cuando tú hablas de un sistema mixto o un sistema de sanidad privada la gente se va me voy a morir en la puerta del hospital y no entienden que el sistema de sanidad de Suiza no tiene que ver con el de Estados Unidos y con otro es cuestión de cómo lo administres un sistema yo creo me atrevería a decir que no existe en ningún país del mundo un sistema privado 100% puro el sistema de Estados Unidos también es mixto tienes el Medicare y tienes una serie en el cual es muy parecido al a ver tampoco soy un experto no me voy aquí a hablar de cosas que no sé pero sí que es verdad que por lo que explica Juan Ramón Rayo y yo he hablado con algunos norteamericanos amigos de no nos está muy intervenido el sistema sanitario está muy intervenido y al final acaban pagando unos 350 dólares cada mes pero sí que es verdad que en su sistema a diferencia del suizo sí que hay una limitación de presupuesto o sea su sistema no es un buen modelo a mí no me gusta y es verdad que siempre la izquierda utiliza para atacar al sistema sanitario si quiere defender el sistema sanitario español siempre ha que atacar al 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 de Estados Unidos pero ¿qué pasa? que en zona es falta de conocimiento que hay miles bueno miles cientos de diferentes sistemas sanitarios hay un sistema sanitario que parece que va muy bien es el de Singapur que esto lo ha analizado Juan Ramón Rayo yo no voy a hablar porque no estoy informado comentar comentar que una de las próximas entrevistas que tengo es siguiente Chipre el siguiente es Singapur vale aquí ya yo sé que hablan muy bien del sistema sanitario en Singapur que también es un mixto tengo en cuenta que es un sistema mixto en el cual nadie se queda atrás y funciona relativamente bastante bien bueno en el ranking de los mejores países del mundo en sanidad creo que Singapur está en los mejores y Suiza también entonces bueno ese es un poco es esa divulgación que tenemos que ir dando lentamente de explicar a la gente que el mundo no es Estados Unidos o España hay muchos modelos que funcionan muchísimo mejor que en el español pero lo que he dicho hay que insistir en una cosa el tema de las listas de espera van a ocurrir porque la gente se hace vieja la población se está envejeciendo en España igual que toda Europa entonces si tú no aumentas el presupuesto sanitario te va a aumentar las listas de espera así que ¿qué va a ocurrir? ya lo adelanto como no tiene dinero el gobierno de España tristemente va a subir impuestos entonces ¿qué ocurre? paga más recibe menos pero tú sabes realmente quién le salva el culo a España el sistema sanitario es el sector privado o sea toda esa demanda que el sistema público no es capaz de 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 despachar por falta de recursos ¿quién crees que se la come? el sector privado o sea la sanidad privada en España vive básicamente de compensar ese déficit entre el presupuesto que está limitado por también habría habría que preguntar por qué los funcionarios en su libertad siempre eligen tener sanidad privada habría que preguntar habría que preguntarlo habría que preguntarlo habría que preguntar bueno eso es otro ya ha sacado un buen tema si si pueden eligen Muface ¿por qué? es que ellos ni les gusta su propio producto es como decir yo vivo yo trabajo en Coca-Cola y bebo Pepsi ¿sabes? es así pero es verdad salió el libre mercado lo explicó creo que el 80% o 90% eligen Muface bien ¿qué quieres que te diga? es que a ver yo a veces que lo he hablado con gente en el fondo han visto yo mira yo esto lo he hablado con gente que es muy defensora del sistema sanitario y tampoco están muy informados con diferentes sistemas entonces a veces cuando he hablado cuando le saco lo de Muface y le saco ya me calan dicen cuidado que este es además que la inmensa mayoría de la población española además el sistema sanitario en español me lo he mirado bastante porque al final tengo sanitarios y me gusta me gusta entender cómo funciona hay un libro hay un libro que se llama Sanidad sin hospitales no no se llama así bueno luego lo busco en Youtube bueno en el cual él explica es una persona muy liberal que explica cómo cómo montar un sistema cómo montar un sistema sanitario en el cual como explica así es un poco el eslogan no haya hospitales sino que sea un sistema puramente de libre mercado donde haya muy pequeños centros muy especializados en diferentes áreas del cuerpo me explico donde tú por ejemplo decís yo tengo un cáncer yo que sé de no sé de tengo leucemia pues qué pasa que en el sistema actual tú vas a todo el departamento de oncología vale entonces ya tratan tratan bueno los diferentes los diferentes cánceres sí es como una gran infraestructura con diferentes departamentos sí es un sistema donde somos como como una churrería como fábrica gigante es el sistema actual que tenemos en España grandes hospitales donde se analiza bueno es un poco todo a brocha gorda tú imagina que tienes un sistema donde es 100% privado donde tienes expertos solamente en leucemia o sea oncólogos expertos en leucemia entonces tú vas allí o sea hay un nivel un grado de especialización acojonante donde ya no hay grandes pabellones sino lo que hay son muy pequeños centros muy especializados en ramas muy concretas entonces este libro que hay una hay un canal de youtube que es muy parecido lo que me estás contando lo que hay en Andorra es muy 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 parecido sí así funciona muy parecido hay un canal de youtube que creo que se llama economic pills que es libertario que es que ¿te suena el canal? economic pills pues lo habla lo trata y trata este libro que ahora mismo se llama cosa del prescription ahora no me acuerdo como se llama pero bueno buscarlo iros al canal de youtube de economic pills ese canal lo explica muy bien mucho mejor lo que estoy haciendo y tema tema educación que no lo hemos dejado atrás bueno el sistema de educación no soy muy experto porque al final mis niños uno tiene dos años y medio el otro un año y medio así que poco estoy informado pero sí que es verdad que a veces he hablado con compañeros míos que ya tienen niños hijos de 10-12 años que sea o sea cógelo con pinzas porque sí que es verdad que este tema no lo tengo tan claro ¿vale? así que cógelo con pinzas ¿qué es lo que me han contado? me han contado que el sistema es las guarderías son extremadamente caras son todo privadas y son carísimas un niño un bebé si lo quieres meter yo a mis hijos si los quisiese meter me costarían 2.500 francos cada uno me bastaría 5.000 francos sí es una barbaridad sí luego te puedes hacer luego te lo puedes desgrabar en tu declaración pero no se puede eso es lo que te puede estar costando la mensualidad de una casa ¿no? sí, sí es una locura es una locura por eso mucha gente no quiere tener hijos entonces por eso por ejemplo en mi caso mi mujer ha dejado de trabajar ella es profesora de inglés en un colegio de bebés bueno de bebés de niños de toddlers de niños de 2, 3 y hemos tomado la decisión que deje de trabajar y que hasta que los niños tengan 4 años pues no podrá volver no me sale o sea no se puede ¿hay prestación por desempleo? por curiosidad sí, 2 años sí creo que es el 70% de tu sueldo pero bueno si quieres acabo el tema continúo el tema el tema de la educación bueno entonces a partir de que cumplen 4 años sí que ya es educación pública y por lo que tengo entendido no hay que pagar nada no hay libros todo el material lo proporciona el centro pero a diferencia en España son muy pocas horas o sea aquí el centro o sea aquí son muy pocas horas obligatorias y luego hay muchísimas actividades extraescolares que sí son privadas y cuestan dinero por lo tanto sí la educación en Suiza es cara tener hijos aquí te va a costar dinero ¿hay concertada y demás? sí claro hay privada concertada pero eso cuesta muchísimo más o sea eso ya tienes que tener un buen eso ya es para banqueros gente que te gana 15-20.000 francos cada mes de estos hay o sea un banquero aquí te gana 25.000 francos o 30.000 y se queda tan a gusto hay gente que gana mucho dinero muchísimo no os podéis imaginar hay gente que gana mucho sería un buen negocio montar guarderías están diciendo aquí que se van a montar una guardería bueno hostia es uno de los trabajos típicos de inmigrantes sí mi mujer mi mujer trabaja o sea es inglesa nativa del Reino Unido de Londres y ella se vino aquí ella tenía experiencia en bebés en Barcelona trabajaba y sí sí es un trabajo típico de españoles y de más chicas que chicos por la general que acaban aquí trabajando y sí sí nunca es verdad nunca lo he comentado pero sí que es cierto que es un buen punto si sabes idiomas puedes acabar trabajando con niños y tal como refuerzo como le llaman aquí como es un auxiliar porque en el fondo no tienes la titulación ¿vale? y qué más con esto ya acabo entonces el sistema diferenciado en el español aquí el sistema es por descarte o sea desde que eres pequeño ya empiezan a ya empiezan a hacerte revalidas o sea es un poco no le gustaría a los socialistas o sea segmentar ¿no? sí segmentan mucho o sea que ya desde pequeño dicen tú vas a la universidad y tú no vas hay unas pruebas que ahora mismo no sé cómo se llaman en que van segmentando o sea que los que van a la universidad pública aquí es gente que se lo ha currado que va a currar que va a estudiar no es como en España que se van a fumar porros y esto no digo por ahora porque yo lo he visto yo lo he visto yo antes de que Zapatero cambiase la ley había zonas que mejor no ir a estudiar porque eran todo era todo una era todo una cachimba bien es distinto porque al final te cuesta es un poco lo que hablamos en el sistema sanitario si a ti te cuesta algo lo valoras el problema de España es muchísima gente que como con la historia de que todo es gratis no lo valoran y como también mucha gente se mete en estudios que tampoco tienen ningún tipo de necesidad y lo hacen simplemente para perder el tiempo pues se pasan 5 o 6 años sin pegar un palo al agua eso se ve y acaban todos en Podemos acaban todos en organizaciones de estas sindicales y son expertos en hacer pancartas te la lían te hacen pintadas yo que sé es que yo lo he visto y mi carrera era técnica era bastante suave en comparación pero tú te ibas a las de letras a ver yo estuve dos años y medio en Somosaguas yo estaba en económicas pero ya sabes que Podemos salió de políticas yo he sufrido lo que es tenerlos en la complutencia o sea yo durante cierto tiempo he compartido campus con Monedero con Pablo Iglesias así que me conozco eso bastante bueno pues ya lo sabes a ver vamos a ver seamos honrados y honestos cualquier persona que ha ido a la universidad sabe lo que hay y insisto yo he tenido mucha suerte porque yo al final he hecho una ingeniería y la gente curra pero es verdad que nosotros notamos una gran diferencia cuando yo cuando empecé a estudiar solamente hacían telecos y aeronáutica y no había nada de politiqueo ni perro flauterio ni nada pero luego metieron la carrera de ingeniería de agrónomos y se metió muchísima gente que venía de Girona y vino cada perro flauta cada vegane cada guilline espectacular espectacular o sea no sé qué pasa en Girona pero allí es una fábrica de gente bueno como las veganas las veganas son de Girona ¿sabes? o sea allí hay un no sé una fábrica y fabrican este tipo de personas con estas ideas un poco alocadas a mi juicio y te los encontrabas y estaban todo el día dando guerra todo el día yo que sé la monarquía que no sé qué en esa época sí sí yo por ejemplo en mi facultad lo veía nosotros en económica pues la gente iba a estudiar pero tenías a los de políticas enfrente que estaban pues haciendo pancartas de que había huelga de no sé qué o te venían aquí aquí está el conocimiento a mí me ha pasado de estar en clase dando clase y que los oyeras que vienen a tu facultad con cacerolas a dar golpes como esta gente no va a clase ¿cuándo van a clase? ¿tú sigues a Fernando Díaz Villanueva? sí 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 ¿tú has visto que tiene una playlist que se llama videoflautas? bueno pues ahí tiene el tío antes de que se hiciese famoso con la contracrónica tenía su canal de YouTube solamente para recopilar perroflautadas entonces él sí sí te hablo el año 2010-2012 y aún lo tiene y tiene auténticas perlas pero perlas espectaculares de vídeos de hace 7-8 años grabados con el móvil de acampadas en el rectorado y es que es que es que es una es que te partes la caja tío tiene un montón y es una playlist tú si quieres ponerte a reír te pones en el sofá te pones la playlist de los videoflautas de Fernando y es que vamos es que es una gozada tío te haces la tarde a ver yo sé que hay algo seguramente aquí en el chat haya gente de Somosaguas y me lo van a reconocer a ver en Somosaguas tienes facultades decentes como pueden ser psicología o pueden ser económicas y luego tienes políticas que políticas es como tú entras en políticas y es como entrar en la Unión Soviética o sea es como Dios mío te echa para atrás sí sí totalmente bueno tema de empleo que se nos ha ido tema de desempleo y demás ¿cómo era? bueno gracias a Dios no he tenido aún que utilizar el paro así que tampoco lo tengo muy al día pero por lo que he leído rápido pues sí si tú llevas no sé cuántos años tienes que estar trabajando pero tienes un desempleo o sea aquí o sea vamos a ver en España como ya sabéis un trabajador con la empresa paga un 34 un 35% de cotizaciones a la seguridad social en que entre eso va pues al sistema de pensiones de reparto y también va pues eso a las prestaciones de desempleo aquí no tenemos ese 35 pero tenemos un 7 o sea del sueldo bruto que hemos hablado antes hay un 7% que es bueno lo que me sacan a mí va en función obviamente de tu sueldo bueno no lo sé creo que es un tipo fijo bueno un 7 que ese 7% se entiende que es para eso ¿me explico? esa es la parte socialista del país y luego ya tienes otro 7 que es el segundo pilar que es ya tu plan de pensiones de capitalización individual o sea yo cada en mi nómina me sacan un 7% de mi sueldo bruto que no es un impuesto porque es un dinero que se transfiere a ese plan de pensiones donde yo lo veo ese dinero lo veo hay una relación directa entre lo que me saquen y lo que se ingresa más luego lo que está invertido en diferentes activos financieros que bueno eso lo podemos entrar luego porque bueno son activos financieros muy conservadores porque lo está controlado por el Estado bonos deuda soberana que da muy poco interés 2-3% anual como mucho pero bueno por el tema del interés compuesto pues claro si te pasas 35 años pues sí te da un buen buen momento es que hay mucha gente que no entiende cómo funciona el tema de unas pensiones de capitalización o sea si es que al final exacto es que vamos a ver yo siempre lo digo tu mejor aliado en las inversiones es tu dios es interés compuesto es que cada año ganas rentabilidad no solo de lo que tú invertís sino todo lo que has anteriormente ganado ¿me explico? y mucha gente no lo ve o sea hombre es que no se da de educación financiera ¿cómo lo van a saber? aunque tú tengas un 2% un 2% en 20 años pues es mucho dinero no me lo sé de cabeza pero es mucho porque es un 2% del anterior del anterior del anterior entonces eso va multiplicando y es el efecto bola de nieve por eso lo que tú dices muy bien en tus vídeos invertir en bolsa a largo plazo siempre es más positivo porque trabajas y tu mejor aliado es el interés compuesto o sea la idea es esa la idea es que si tú inviertes y tienes un stop yo qué sé de un 6% la idea es que tú eso le saques un 70 un 80% de rentabilidad es que a mí da mi libertad a mí da mi libertad entre invertir en mis pensiones públicas en España o invertir a largo en el SP500 y me quedo con el SP500 las pensiones públicas para otro sí, claro total sí, es que realmente si solamente vamos a ver si tú no sabes de bolsa vamos a ponerlo pero si tú coges tu plan de pensión y lo metes en un índice un índice bursátil vamos a ver esto no sé si se lo dijo Warren Buffett y dice él yo no sé si es cierto me dicen que la mayoría de los fondos de inversiones no son capaces de superar al índice bursátil o sea, los índices bursátil suelen dar mejores marcas que los fondos de inversiones privados y un índice bursátil tiene unas comisiones muy baratas porque como es no gestionado replica yo qué sé el IBEX o el NASDAQ o el SP500 yo soy muy partidario de los es verdad que no dan la misma rentabilidad que la bolsa que los criptos pero claro es muy seguro o sea, si yo que quieres invertir yo qué sé 300.000 euros pues claro sabes que en Bitcoin pues puedes ganar mucho pero la puedes pinchar no, pero es cuestión de diversificar tienes 300.000 pues 250.000 a lo seguro y 50 a las criptos exacto te haces tu propio fondo de inversión donde tienes 80% en activos más seguros menos rentabilidad y un 20% en activos de alto riesgo ¿no? sí es así es así y es muy importante y bueno no sé si quieres y que no es excluyente sí, sí es que no es excluyente tú puedes tener una cartera más conservadora y una cartera más arriesgada hay una cosa que me toca bastante los huevos de la bolsa y sobre todo de esta gente que se dedica a vender cursos que es el mundo de la ludopatía está lleno de gente que te quiere enganchar en la ludopatía con la bolsa gente que lo que quiere no es ganar dinero sino estar todo el día dándole comisiones al broker la ludopatía ese yo tengo constancia esa adrenalina de oh me ha subido un 5 vendo tengo constancia de gente que gana comisiones por meter a personas en brokers y ya no solo por meterlas sino por sus pérdidas es decir en función a lo que pierda la gente que meten se llevan comisiones y eso tengo constancia porque sé de gente que lo hace bueno el negocio de los CFDs los mercados falsos de los CFDs o sea que son en casino es que tú ya directamente ya ni compras realmente acciones es juegas contra la banca ¿sabes? la gente no entiende esto por el amor de Dios o sea yo lo que nunca yo lo que no quiero son ludópatas yo lo que quiero es invierte mete el dinero y olvídate y mete a la playa mete a la playa no sé si conoces al inversor José Antonio Madrigal no me suena ¿suena? bueno a mí es de los que más me gusta tiene varios libros tiene uno que es el monje en Wall Street otro de gana te ganarás la bolsa para mí de todos los que he leído es el que más me gusta porque él te viene aquí y dice yo no te voy a vender yo no te voy a vender cursos yo te voy a decir que la tendencia es alcista bueno pues analiza un poco mira donde hace una corrección donde hay una resistencia compra te pones un stop de un 10% máximo y allí la dejas 5, 6, 20 hasta que explote es que el problema es que la mayoría de gente no tiene esa noción del largo plazo de lo quieren todo ya quieren que meto el dinero y me saco un 300% en dos días vas a perder dinero además te vas a romper la cabeza porque al final te vas a obsesionar no vas a dormir bien yo lo sé porque esto lo he vivido lo hemos vivido yo sé que va a haber gente que sí que está especializada a lo mejor en el trading en el chat y demás pero estamos hablando para el público general yo siempre que hablo de quinto digo meterle a largo meterle a largo el day trading es como jugar una mano de póker con gente muy especializada además que juegas con robots con máquinas que tienen algoritmos que calculan 20 millones más rápido que tu cerebro no te metas en el day trading además vamos a ver pongamos el ejemplo imagínate que tú tienes el day trading y te pasas 8 horas al día del trading y sacas cada día 60 euros no eso es una inversión eso es un trabajo te has pasado 8 horas delante de la pantalla dando el click y has sacado 60 pavos no te es mejor buscarte otro trabajo e inviertes y que ese dinero vaya creciendo sin que tú tengas que estar pendiente en la pantalla ¿me explico? y un poco de lo que dice este inversor que me gusta mucho que he dicho José Antonio Madrugal es eso lo que te está explicando es esa lógica ¿qué pasa? que está lleno de gente que como vive de las comisiones lo que no te enseñan bolsa lo que te enseñan a ser es ludópata entre en el casino del CFD entre en el casino y yo no 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 yo lo que quiero es ganar dinero no jugar porque si quiero jugar me voy al casino aunque nunca voy no me gustan los juegos de azar sinceramente entonces es básicamente esa lógica que mucha gente me viene bueno tampoco yo soy un experto en bolsa tampoco pero bueno sí que es verdad que en eso tengo la idea al final es dar un mensaje para la mayoría de gente yo sé que hay gente especializadísima en el day trading en forex y más que son buenos y saben lo que hacen y ganan dinero y se dedican a ello yo lo sé pero para el público general es como no vas a llegar al nivel de profesionalidad que tiene esa gente y de lo que porque vienen de cursos estoy harto de esta gente que se dedica a vender cursos por 400 con este curso no por dios son vendebiblias realmente lo que hace falta yo creo es gente que te enseña a invertir a largo y más fundamental y menos técnico a ver el técnico está bien pero como tener un apoyo pero basar todo en el técnico para gente que no es realmente especializada yo lo veo muy jodido yo siempre les incentivo a invertir a largo porque es que al final lo veo te quitas menos problemas a ver yo por ejemplo yo no sé cuál programa yo uso el ProRealTime no sé si tú usas el ProRealTime o si te suena el ProRealTime es la aplicación que yo uso para analizar a ver yo me pongo los gráficos en semanal y mensual y me pongo en escala logarítmica tiene sentido o sea yo en mi pantalla lo que tengo son 6 años o sea tengo una gráfica que estoy analizando 6 años no analizo una semana a mí me da igual la volatilidad de una semana yo miro 6 años y miro y cojo yo qué sé una media móvil de 70 o de 100 y digo vale bien la línea madre está aquí vale pues ya está esto que sube o baja sube vale pues ya está compras calculas el stop y para adelante no hay más es que aunque parezca fácil no es tan fácil mentalmente no es tan fácil psicológicamente porque tienes que cambiar el chip y siempre quieres vender 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 que ya tengo un 15% y si me baja coño si me coño es que soy un solo avaricioso realmente sabes que dominas esto cuando dices tengo unas ganancias de la hostia pero creo que puede ir a más y lo dejo ahí o cuando tienes a lo mejor muchas pérdidas y dices no esto va a remontar porque al final hay que tener esa psicología de decir en el momento bueno no venirte arriba decir lo vendo todo ni en el momento que esté muy abajo decir ala mi hermano mi hermano que también se dedica a la bolsa y mi hermano llegó a tener acciones no sé si 3 o 4 años de AVI o alguna empresa alemana y lo vendió porque necesitaba la pasta y no sé si multiplicó por 200 o por 300 lo que metió es que eso es acojonante a ver si alguien se coge y se instala el ProRealTime y se pone la acción de Walt Disney desde los años 70 y que trace la rentabilidad va a flipar o sea rentabilidad es de 15.000 20.000 o sea cosas acojonantes entonces al final es eso es el interés compuesto lo que tú estás viendo allí es el famoso interés compuesto que es la multiplicación de esa acción de una manera acojonante entonces ese chip además es que este chip aparte que cuesta no interesa a muchísima gente no le interesa a los brokers no les interesa yo cuando salí creo que está a 50.000 ya dólares el bitcoin ¿sabes lo que pensé? ¿sabes lo que estuve pensando? estuve pensando en los exchanges la cantidad de dinero que tienen que estar ganando en comisiones sí total rollo el Kraken o el Coinbase no me puedo imaginar la de dinero que están sacando en comisiones a ver a día de hoy a mí lo que más miedo me da respecto a las cripto son los propios exchanges en el sentido de que al final es en lo que puede meter mano el Estado es lo que pueden realmente intervenir entonces yo siempre aconsejo que el dinero gordo en criptos en una cartera fría la wallet fuera la leather nano ¿por qué? porque si está en el exchange no es tuyo el exchange se puede caer o puede en hackearlo y te lo quitan en cambio no, no es tuyo no es tuyo totalmente el dinero el dinero no es tuyo hasta que no esté en tu clave esto es algo que yo comentaba hace unos meses digo yo no me he comprado un Trezor para deciros mira tengo un Trezor compradlo vosotros me lo compró por seguridad para decir estas criptos son mías no del exchange que cambia mucho la cosa sí totalmente es que es lo que tú hay un vídeo que lo explicaste es verdad tú explicaste una historia y dijiste mira toda esta gente que me está preguntando que es Bitcoin que quiere invertir primero aprende que es Bitcoin porque es que si no vas a ser lo que se dice un palomo o sea te van a desplumar los exchanges te van a desplumar además y además lo que comentaba yo digo si me estás preguntando dónde se compra Bitcoin no estás preparado para comprar Bitcoin no sabes ni lo que es un exchange vas a meter dinero y te va a salir mal te vas a acojonar o sea lo mejor es que aprendas y cuando aprendas ya hablamos a ver también os digo una cosa si tenéis 100 euros en criptos pues no a ver no te compres una cartera fría no te compensa pero yo que sé a partir ya de 10.000 15.000 euros a lo mejor sí que te compensa ya sí exacto yo por ejemplo en mi trabajo mira cuando estuvo a 20.000 que es cuando yo me metí en el mundo de las criptos que hace dos años y medio creo que fue pues yo venía de la bolsa pero no venía de las criptos luego me di cuenta que la cripto bueno tiene bastante paralelismo con el tema de la bolsa pues yo me acuerdo que había un compañero mío un friki un tío así que se veía un típico informático y me viene y me dice yo tengo Bitcoins y yo ah y me saca me saca el wallet nano aquí y me dice aquí hay no sé me dijo hay 4 Bitcoins y yo claro yo arrepentí coño que hay 100.000 pavos y aquí sacaba así había 100.000 euros volando ¿sabes? y el tío y dijo pero no te da miedo que dice tengo 4 nanos lo tiene duplicado con la misma clave estrictamente no están ahí lo que están ahí son las claves o sea eso está en el recto exacto ya bueno eso es otro tema ya lo sé es la clave privada en el fondo es la clave privada es la clave privada lo que te interesa tú teniendo las claves y tú tú eso puedes perder incluso el propio hardware no pasa nada si te las tienes aquí en la cabeza sí a ver eso es lo suyo es tenerlo apuntado en un sitio escondido que no lo sepa vamos nadie mira me encontré en Amazon encontré que vendían vendían como unas placas metálicas en el cual tú podías ponerte con unos como unas plaquitas metálicas tu clave privada en plan rollo me la quiero guardar bajo tierra y no quiero que se pudra lo quiero forjar en metálico y entonces vendían como el kit donde te vendían pues un montón de letras hexadecimalis tú podías ir haciendo taca 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 y la tenías ahí grabada ¿no? hombre no es ninguna tontería solo hay que ver la noticia del tío este que llevaba ya le quedaba solo dos intentos creo que se había olvidado de las claves y tenía un montón de bitcoins metidos ahí en el fondo pero en el fondo acojona yo que sé yo no a ver yo no tengo ahora no estoy muy metido en la cripto ahora me he metido en otro proyecto y no tengo un centro pero cuando tienes dinero y sabes que ese dinero al final depende de una clave privada y está en eso hostia acojona tío en el fondo en ese momento dices me gustaría que hubiese una banca una banca de bitcoin para sentirme tranquilo meterlo en credit suisse o en canton al bank porque en el fondo pero es responsabilidad individual es como cuando tú vas a hacer una transferencia con bitcoin imagínate que lo pierdes tú haces una transferencia con bitcoin te equivocas en una letra y te has jodido pero tú imagínate que tienes yo que sé ahora cinco bitcoins en un leather y la tienes yo que sé en tu estantería tío es que el fondo que tienes allí tienes 250.000 euros es que yo yo me cago pero tampoco lo puedes dejar en el exchange por lo tanto ¿qué coño haces? o sea en el fondo vas acojonado por la vida tío a ver por esa regla de tres también si quiebra un banco te van a dar solo lo que te aseguran bueno se entiende que hay seguros que están aseguradas hay un mínimo de depósitos una serie de cosas pero sí comentar que yo me interesaría una cuenta suiza precisamente por esos seguros que tienen o sea te aseguran una barbaridad de dinero o sea si quiebra un banco suizo te aseguran una barbaridad cosa que a lo mejor otro banco no te hacen bueno te puedes abrir un banco alemán o sea no hace falta que esté en España o sea hay que mirarlo en esto no soy muy experto eso no tienes razón desde que estoy en Suiza y tengo mis ahorros en francos suizos claro te da muchísima tranquilidad que esto hay que comentarlo o sea la mayoría de gente no lleva el dinero a Suiza porque Suiza tenga pocos impuestos por la seguridad que dan los bancos suizos y la estabilidad del franco suizo no hay moneda más estable en el mundo que el franco suizo es por eso básicamente aunque es verdad que en mi caso soy un poco sadomasoquista porque tengo todos mis ahorros invertidos en España yo tengo una casa una hipoteca y ahora me he montado con un amigo una sociedad limitada tenemos una empresa y soy un poco sadomasoquista es verdad lo reconozco sí me gusta que me jodan por eso cuando me indigno con el tema este y comparo España con Suiza es que claro es que estoy en los dos pies y claro y dices las tonterías que te piden aquí yo lo hemos hablado muchas veces con mis socios al final si esto se va a envenenar y va a acabar pues se vende todo tío y yo que sé ¿tú a nivel de futuro ves a tus hijos en España o Suiza totalmente? no España no es que al final creo que también lo dije en la entrevista es que al final si yo vuelvo a España con mis hijos al final mis hijos los estoy endeudando les estoy dando no sé si son 25.000 por ahí anda son 30.000 euros por cabeza o sea tienes ahí un bebé un niño que está jugando que está pintando y no es consciente que tiene 30.000 euros en las espaldas que no saben ni lo que es el dinero sinceramente no eso es la gran hipoteca que nos dejan los mayores aquí y es una hipoteca que además es que no son 30.000 es que sube y sigue yo que sé aquí quieren llegar 50.000, 60.000, 100.000 no sé ¿dónde quieren llegar? y unas pensiones quebradas que esa es otra esa es la pregunta que siempre me gusta decirle a un tío hoy me han preguntado ¿vosotros que siempre os gustaba subir los impuestos? ¿tenéis límite? ¿tenéis un límite? explico que algunos no entienden por qué básicamente lo que estamos hablando es la deuda pública o sea todo ciudadano español por cabeza ya nada más nacer tiene una deuda pública que va a tener que pagar durante su vida o sea al final la deuda pública la pagan los ciudadanos entonces a día de hoy un español digamos que de media tiene en torno a 25.000 30.000 euros de deuda pública por cabeza o sea tú naces y ya tienes esa deuda pública que tienes que pagar por el endeudamiento que tiene el país así es que a ver evidentemente no te lo va a decir el político pero está ahí pero cuando tú pagas impuestos a ver esto lo explicó muy bien Jano García que explicó el queso de los impuestos cuando tú pagas tú cuando estás pagando impuestos en España no solamente se van a la sanidad y ese tipo de cosas también se va a pagar intereses de deuda y a amortizar deuda o sea tú cuando en cuanto a las partidas de gasto la primera expensión la segunda es deuda pública a ver es que hay que hacer una cosa muy clara o sea tú puedes tener una hipoteca tú puedes tener un préstamo para el coche pero tú sin que te des cuenta también tienes otro préstamo oculto que no lo ves pero está allí porque tú cuando pagas esos impuestos que siempre hablan de los impuestos no se han pagado servicios sociales y todo ese rollo hay una hipoteca el estado español está hipotecado y además está hipotecado y encima no solo está hipotecado sino que encima cada vez pide más dinero es una bomba de relojería es como si yo es como si yo por ejemplo pido un préstamo y lo voy refinanciando pido un préstamo yo que sé pido 100.000 euros y al cabo del año siguiente pido 120 130 140 y siempre vas generando y yo que sé tienes un sueldo de 2.000 y tienes unos gastos fijos de 2.500 y vas generando déficit y pides otro préstamo y otro y otro es que eso es lo que está haciendo el gobierno español yo siempre digo que el político medio en España no administraría su casa como administra el país porque si no le echarían estaría en la calle estaría en la calle estaría en un puente es que cualquier esto lo dijo Fernando Villan Villan FDV lo dijo y dice mira el liberalismo se puede simplificar como la economía de tu abuela es así es la economía de tu abuela que vivió en la posguerra y sabe lo que es administrar el dinero y ser responsable si tú tienes ideas liberales y sabes lo que es ahorrar y sabes lo que es mantener unos márgenes tú no te vas a arruinar te podrá ir mejor te podrá ir peor pero tú no vas a tomar decisiones alocadas no te meterás en una hipoteca de 40 años donde estás pagando el 70% de ingresos van a la hipoteca que si supieses cómo funcionan los intereses porque esto también es otro tema ah bueno pero es que son 40 años pero solamente me han puesto un 1% de interés pero coño son 40 años tú sabes la cantidad de intereses sabes la cantidad de a nivel nominal lo que acabas pagando la gente no es consciente al final si no hay educación financiera cómo vas a querer que haya liberalismo si es que así o sea yo al final una de las cosas por las cuales me fui de España es porque yo vi que al final España había votado las políticas keynesianas más gasto público lo querían y es como yo no quiero financiar esto o sea yo estoy harto harto de gasto gasto deuda deuda yo no voy a cargar con ese lastre que lo pague el que quiera eso y además que tú no eres responsable de la misma manera yo tengo deudas tengo una hipoteca soy yo el responsable yo no soy responsable de la deuda del estado no soy responsable hagamos un referéndum eso no quieren de eso y decidamos bueno quizás es muy populista esto pero bueno quiero decir que si es de todos que la decidamos entre todos es absurdo y es ridículo ya está gastan lo que le sale de los huevos sí que no tienes que ser el mártir de nadie también comentar que en el caso de Suiza sí que hay una democracia real España es democracia representativa pero no todo en Suiza tú si quieres cambiar algo en concreto puedes hacer un referéndum recogiendo una serie de firmas y cambiar algo en concreto pongamos que a mí no me gustan los toros y digo pues quiero que los toros se ilegalicen haces un referéndum y si ese referéndum sale que quieren quitar los toros se quitan los toros sin pasar por ningún partido político eso es democracia real pero es una cosa que tiene la gente a entender un poco con esto de la democracia la democracia no es barra libre no es vamos a votar a matar a los negros si sale la mayoría no hay unos derechos individuales esos derechos están recogidos en la constitución Suiza tú no puedes montar un referéndum y ir en contra de unos derechos que están escritos en la constitución o sea el problema de la izquierda sobre todo la izquierda además la izquierda es muy tramposa porque ellos dicen que son demócratas pero ellos para todo es demócrata bueno claro son comunistas o sea que era la RDA República Democrática Alemana todos los regímenes comunistas se hacen demócratas no es la voluntad del pueblo como todo es del pueblo no es de nadie y al final se puede votar cualquier barbaridad por eso en última instancia esto lo dijo Jesús Huerta en una entrevista dijo yo no soy demócrata esto lo dijo yo no creo en la democracia yo creo en la isonomía lo dijo así que es igualdad ante la ley que es libertad de individual también esto lo dijo ¿quién lo dijo? esto lo fue rayo dijo a ver en el fondo nadie es demócrata imagínate que tú hiciésemos un referéndum para elegir qué tipo de ropa quiero llevar hiciésemos un referéndum qué tipo de comida quiero comer hiciésemos un referéndum qué tipo de cortes de pelos deberíamos llevar nadie es demócrata imagínate que democráticamente eligiésemos cuál es la mujer que te tienes que casar nadie es demócrata nadie es una falacia todos queremos elegir nuestra vida todos tú imagínate que elegísemos todos mira vamos a hacer una democracia para ver qué tipo de alimentos si más arroz más trigo cuando dijo lo dijo Manuel Llamas una vez se lo dijo a la iglesia o a lo mejor dice vamos a hacer un referéndum para prohibir la homosexualidad ¿sabes? claro a ver esto se lo dijo una vez Manuel Llamas a la cara a Pablo Iglesias no hay mayor democracia que el libre mercado tú votas cada día votas lo que quieres ver votas lo que quieres comer votas qué ropa quieres comprar tú estás cada día votando desde que te acuedes con la empresa que consumes dentro de esa competencia eso es democracia eso es democracia si yo quiero estar en Netflix o estar en HBO yo he votado cogido mi tarjeta de crédito y se la he puesto un sitio u otro eso es la auténtica o sea el libre mercado en ausencias en máxima expresión es democracia por tanto aquí con mucho cuidado porque si fijas siempre están con la boca llena democracia 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 comunismo es comunismo lo que quieras el pueblo decide vamos a ver el pueblo que es somos personas individuales no existe el cerebro pueblo hay una frase muy buena a ver si la digo que dijo la democracia es la estúpida creencia que de la que de la ignorancia individual saldrá la sabiduría colectiva qué buena esto es muy buena muy buena la voy a repetir no me va a salir esta no es mía la he leído es muy buena somos ignorantes todos en muchas materias pero no sé cómo creemos que si todos votamos milagrosamente habrá una sabiduría es que es increíble dices a ver yo que sé de tecnología aeroespacial nadie porque no hacemos un referente y montamos un cohete ver a Marte no sé milagrosamente todos vamos a decidir cómo montar el cohete es ridículo es ridículo todo esto lo explica muy bien Rayo en muchas conferencias hay que entender que la democracia en última instancia es un eufemismo de comunismo fijaos que siempre podemos los más los más comunistas siempre hablan democracia siempre hombre porque hablar de la dictadura al proletariado no es muy comercial eso está mal dicho no hay democracia en España no sé qué no lo que pasa es que no votan lo que a ti te guste por eso no hay democracia la gente no te vota y te jode pero sí que hay democracia a ver yo no me atrevería a decir que en España hay democracia otra cosa es que a mí me gusta lo que la gente vote pero hay democracia evidentemente que la hay es verdad que bueno que es verdad que se podría mejorar lo que explica un poco separación de poderes sobre todo bueno el tema este de libertad colectiva que bueno es un tema un poco yo no creo mucho en eso de la libertad colectiva y el sujeto político pero bueno a ver yo sí que creo que no hay separación de poderes y que realmente a mí democracia me parece a la de Suiza a mí Suiza me parece una democracia real sí 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 a ver que está claro a ver tampoco vas a decir España no es una democracia no es una dictadura a ver no a ver España es una democracia pero con muchos muchos defectos a ver sí que es un hecho objetivo que es verdad que está lo del consejo no soy experto quizá te diga una barbaridad lo del consejo del poder judicial no sé cómo se llama que lo explica muy bien es una barbaridad que eso de que esto lo explicó Fernando dijo tú imagínate lo vais a entender tú imagínate que estás en tu pueblo y tienes y tú imagínate que el ayuntamiento el alcalde es el que elige el comisario imagínate que es el alcalde que elige el comisario de la policía pues eso es así el estado el gobierno decide cuáles son los jueces de último nivel yo no soy jurista y de esta parte ya no quiero hablar porque no soy experto es una partitocracia totalmente exacto lo que dice Rubén Reisberg en cierta medida tiene razón lo que pasa que él se mete en el tema este de la libertad colectiva que yo aquí lo cojo con pinzas que hay una entrevista hay un cara a cara muy bueno con Rayo que Rayos lo desmonta porque esto del sujeto político pues no sé a ver dónde está el sujeto político en Suiza si hablan idiomas distintos o yo qué sé un mexicano imagínate habla español dónde está el sujeto político es que España y México es el mismo país en fin esto se lo explico muy bien Rayo no lo voy a mirad está en Youtube es que es muy bueno y no tiene no tiene no tiene cómo explicarlo porque es que es así o sea es que no hay una relación directa entre un estado y un idioma hay miles miles cientos de casos de países que tienen idiomas que no tienen nada que ver con el estado por curiosidad cuántos referéndums puede haber al año en Suiza a ojo creo creo aquí ya me metes un tema que no puedo votar creo que es cada trimestralmente creo que trimestralmente se vota lo que hay es hay como un pool hay como una cola de gente que reúne las firmas necesarias para mandarlo a referéndum entonces ese referéndum se mete en lista de cola y entonces cada tres meses no sé si se vota por tres o cuatro cosas vale con unos libretitos y tal entonces es verdad que tú cuando creas te imaginas que quieras hacer un referéndum reúno las firmas suficientes se procede pero el referéndum quizás tarda un año y medio en producirse porque hay una lista hay una cola de cosas de referéndum que se han propuesto exacto entonces se hace se van despachando cada tres meses ojo si alguien si alguien vive en Suiza quizás no es así así que no lo tengo tan claro esto porque como al final yo no puedo votar tampoco me informa mucho ¿sabes? ¿el Suiza qué opina de la política? es que yo en España me parece increíble como la política está en todo todo porque la política en España se ve como el fútbol Barça Madrid aquí no aquí no aquí no se habla de política incluso te diría te diría que está mal visto la gente es tímida yo a veces que he sacado temas políticos porque además yo hablo alto y digo entre para ellos palabrotas yo que sé socialistas no sé qué porque sí que es verdad que es un poco tabú o sea ellos ellos es como no voy a hablar de política que no quiero un enfrentamiento lo llevan muy abajo o sea yo hablo de política pero cuando ya te han cogido confianza y muy suave son muy suaves son muy suaves no no lo viven como en España es que en España lo vivimos como un partido de fútbol es que se ve así es que es así se ve como yo que sé lilas con rojos rojos con yo que sé con azules se ve así a mí lo que me parece yo soy de uno es que haya gente que ponga por delante incluso lo político amistad todo eso tío es como vale tú puedes ser de Podemos pero podemos ser amigos también es que se ve con la prensa es que la prensa es que fíjate la prensa española es más prensa rosa que otra cosa es el político de turno que ha hecho a no sé qué sacas a con esta ahora está con la otra aquí nadie hace eso aquí la aquí se nota que el valor es de la sociedad civil tú coges un periódico y se ve más el periódico está más enfocado a lo que la gente de la calle hace pues mira este ha montado un robot este es experto en patinaje y lo publican y lo entrevistan y el muy feliz lo explica en España no España es una prensa rosa donde el coleta se ha zumbado a esta el no sé qué que el otro tiene dinero en las granadinas y venga y venga y la sexta noche bla bla y en la otra además ya sabes qué va a decir cada uno tienes la loca esa ya que está todo enfadada que parece que con los ojos te va a matar y es que es es como una rueda es como un rodeo yo qué sé es un entretenimiento como curiosidad tú crees que al suizo le preocupa realmente la política o sea es algo que esté en el centro no porque porque tiene el estómago lleno si tú tienes el estómago lleno para qué te vas a preocupar si tú tienes tu trabajo tienes un dinero puedes ahorrar puedes hacerte tu viaje puedes estar tu hobby no hay inseguridad te puedes ir a esquiar tienes a tus niños que no les va a pasar las cosas funcionan claro es un tema esto o sea si todo va tú al final tu vida qué es pues tus cosas esto también lo he dicho muchas veces FDV una sociedad sana es una sociedad donde los políticos la gente no les importa lo que haga porque es una sociedad sana en el sentido de decir vive su vida vive su vida yo solo he visto mucho en Andorra el venir aquí es decir me dedico a lo que yo hago y me da igual la política es que no me importa lo que estén haciendo es que las cosas funcionan estás tranquilo o sea yo creo que el problema viene precisamente ahí cuando las cosas están mal la gente se polariza la gente se radicaliza todo es muy ideológico todo es política absolutamente todo es política sí es que es un chip total o sea tú llegas aquí y es que como que te quitas peso tío es como que te quitas 30 kilos en el cuerpo no es mi caso ¿vale? porque yo al final estoy aquí haciendo se podría decir divulgación libertaria o tengo también mis cosas en España como ya he explicado entonces yo al final tengo un pie allí y lo sufro no mira o en mi propio caso yo en mi caso al final me toca el tocar la política muchas veces pero no me quema en España me quemaba ¿tú tienes cosas en España o no tienes nada? bueno tenemos racks pero racks al final es que no yo separo mucho mis negocios individuales de las empresas al final es lo mío y lo que estoy asociado yo tengo demasiadas cosas yo lo tengo todo en España en el fondo yo soy lo que se dice el típico inmigrante que trae remesas a su país de origen soy el típico inmigrante que da riqueza a su país en el fondo pero ellos no lo van a ver así ellos van a ver como si un cerdo capitalista y lo que quiero es explotar a los pobres españoles ¿sabes? bueno pero es que ¿qué hace el alemán o el británico? hace dinero en Gran Bretaña y se jubila luego en Benidorm pero bueno invierte en España pero ya sí exacto pero ya te digo que si tú no estás metido en la política tú vienes aquí tienes tu trabajo te puedes totalmente desconectar de la política totalmente tú al final vas a España los 15 días al año para ver a tus padres que los padres vean a los nietos te vas a la playa te tomas un par de paellas y ya está y te vuelves ya está lo que pasa yo soy un friki del mundo del politiqueo y del salseo de todas estas tonterías y también es verdad que tengo cosas en España entonces claro puedo comparar es que claro yo me sé al dedillo lo que es la fiscalía española porque yo tengo con un amigo con un socio una sociedad limitada por lo tanto me la sé me sé todos los papeles los modelos y todas las tonterías que me pide el gobierno las retenciones que hay que preguntaban por aquí deuda pública suiza la acabo de buscar en 2018 40% sí para poneros un poco referencia la de España hasta ahora mismo en un 114% sí además es una deuda que está bien invertida a ver vamos a ver es que hay que entender un poco o sea vamos a ver tú imaginas que en Suiza toman la decisión de endeudarse para hacer un túnel ahora cierran el túnel del Gotardo pero no el de coches sino el de el de trenes eso es una inversión en la cual tienen que pedir un préstamo porque es una inversión de miles y miles de millones de francos suizos pero claro ¿qué estás haciendo? estás ahorrando tiempo y sabes que todas las mercancías de Italia van a tener que pasar por allí y les vas a tarificar es que invierten correctamente invierten o sea gastan pero como o sea piensan con la cabeza pragmáticamente no te hago un aeropuerto porque sí o no te hago un túnel porque sí es más a ver vamos a ver es que esto es para flipar yo cuando llegué aquí y fui al aeropuerto de Zurich el aeropuerto de Zurich es una cutrada en comparación a la T4 o al de Barcelona o la T2 tú llegas al de la T4 o llegas a la T2 un calatrava bonito precioso tú llegas a la Suiza que tienen más dinero que tienen dinero para yo qué sé que le sale por los codos que podrían hacer yo qué sé un aeropuerto bañado en oro y tiene un aeropuerto normal y corriente normalito típicas barracas pues eso metálico de un suelo normal simple incluso ves que es modular porque lo han ido ampliando mediante módulos no en plan no lo voy a hacer todo de nuevo o sea tiene una conciencia del ahorro a ver una pequeña aclaración en el caso de la deuda pública Suiza per cápita sí que sería parecido serían como 28.000 euros por cabeza pero tienes que tener en cuenta la diferencia poblacional o sea 46 millones frente a 8 que España tenga una deuda per cápita sí sí que España tenga una deuda per cápita como la de un país de 8 millones de habitantes es parces lo miral es parces lo miral o sea es mucho sí sí piensa que el PIB creo que el PIB de Suiza es la mitad que el español siendo 8,5 millones o sea o sea en España creo que son un oh Dios mil creo que son mil mil cien mil cien mil millones creo eh y el gasto público en España que es la mitad es bueno da igual no me hagáis caso bueno la cuestión es que el gasto público en España es lo mismo que todo lo que produce el país Suiza con 8,5 millones de habitantes bueno datos así ya mejor ir a ver a Rayo Rayo sabe más que yo no hombre estamos tirando aquí triples en plan yo al final no soy una no soy una computadora o sea bueno chicos últimas preguntas porque ya llevamos aquí dos así cuartos y nos va hola yo no he cenado yo tampoco a ver que me preguntan por aquí voy a ver un poquito por encima bueno lo que me decían cuánto puede costar una vivienda y demás en general comprarla o de alquiler ambas cosas bueno comprar es caro la vivienda es muy cara aquí casi un apartamento en una zona un millón de francos y un alquiler pongamos una vivienda media unos dos mil francos al mes dos mil francos yo pago menos yo tenía un chollo tengo una cosa bastante barata pero sí unos dos mil dos mil trescientos depende de cuántas habitaciones y tal sí es caro pero bueno los sueldos son buenos los sueldos son buenos aquí las hipotecas ¿cuál sería el peor sueldo que podría haber en Suiza? el peor tres quinientos hay que decir que no hay salario mínimo no hay salario mínimo en Suiza a ver hablo de Zurich vale quizás yo creo me atrevería a decir tres mil quinientos pero tres mil quinientos pero puede dar el caso a ver hay mucho aprendiz salario mínimo hay muchos pluriempleado gente que a lo mejor hace horas extra pero me da la sensación me atrevería a decir que el salario más básico básico son tres mil quinientos francos limpios si no me equivoco creo que no había salario mínimo ¿lo hay o no lo hay? es que no tengo dudas no, no a ver esto también hubo mucha polémica con la izquierda hay salario mínimo en Ginebra en el cantón de Ginebra depende del cantón sí y solamente creo que en un sector muy específico en un convenio a nivel federal no hay y en Zurich tampoco no lo hay que yo sepa no lo hay o sea que estamos hablando de que un salario el salario más bajo que te puedes encontrar en Suiza pongamos una persona en el McDonald's son tres mil quinientos francos me atrevería a decir que sí 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 pero ojo lo que he dicho cuidado porque se te va el dinero si no tienes la cabeza bien clara o sea cuidado porque aquí hay gente que viene a Suiza a ahorrar y se va pelado se vuelve a España pelado pero bueno sí pero bueno además la ventaja otra cosa que no se ha hablado es que hay un ascenso social en Suiza tú puedes hacer un curso puedes como hay mucha agilidad o sea tú puedes empezar con tres mil quinientos y luego especializarte hacerte una formación profesional y puedes cambiar autotrabajo por ejemplo aquí la construcción creo que ganan unos cinco mil limpios creo me atrevería a decir si llevas un camión creo que están los pues un camionero pues sí ganamos cinco mil quizás a ver los que más ganan son los bueno los jefes hombre si trabajas yo que sé team leader account manager un ejecutivo un banquero eso sí estos ganan ganan potosí me explico por ejemplo uno de mis jefes que es amigo mío que hemos ido a esquillar un día me confesó lo que ganaba no sé si era que estaba ganando 160 mil lo que pasa que también trabaja mucho más que yo yo pensé ganar menos pero él es que él vamos él trabaja mil veces más que yo al final el sueldo va acorde con la responsabilidad pero sí yo creo que dije un poco en tu entrevista yo creo que Suiza le beneficia a cualquier persona sí sí escucha estamos teniendo en cuenta el nivel de vida estamos hablando precisamente del nivel de vida o sea si lo que te lo está comparando te lo está comparando o sea ganas más pero también es más caro pero eso no quiere decir que te salga peor o sea para nada te salga peor si tú ganas si tú te vienes aquí y te pones a trabajar en el McDonald's te pagan 3.500 te buscas una habitación te pagas el seguro sanitario la comida dos mira mil te diría mil setenta mira dos mil te vas a gastar dos mil cada mes o sea y te bajan en el McDonald's y te van a quedar mil clientes cada mes es la realidad a ver os hablo de Zurich cada cantón tiene su mundo yo hablo de lo que sea que es la parte de Zurich ¿me explico? o sea si compensa claro que compensa si yo he conocido gente española y conocí una pareja de Huelva que vinieron aquí a ayudar al piso que tenía que ceder que estaba en en Zurich en Erlicon y hablé con ellos me dijeron que no tenían trabajo en Huelva gente que no tenía estudios vinieron aquí sin inglés y sin nada y se pusieron a trabajar pues eso limpiando cocinas y la mujer limpia pisos es trabajo muy duro es verdad trabajan muchísimo y sí es verdad que medio los explotan no digo yo os cuento la verdad lo bueno y lo malo pero claro 3.500 coño es que en España no lo ves no lo ves no no ni de broma y lo más triste de todo como España se vaya empobreciendo lo más triste va a ser que va a acabar como Cuba y estos países como Venezuela que va a vivir de las remesas lo más triste es que acabara España viviendo de las remesas de la gente que vive fuera pasando para que sus padres tengan para llegar al final de mes ojalá que no lo veamos eso pero a este paso yo ya no sé qué pensar bueno Mateu hazte todo el spam que quieras que están preguntando por tus redes sociales y demás antes de cortar bueno no sé yo no soy muy vendemotos bueno es que yo tengo un canal de drones o sea y mi canal de Instagram no es de politiqueo es yo haciendo el tonto con una moto de agua en Menorca o sea es que es así o sea yo al final soy un tío normal a mí me gustaría es verdad mira me he mirado de hacerme un canal de Youtube de explicando cosas libertarias pero es que es que es complicado hacer vídeos no es lo mismo que hablar no es lo mismo que hacer tengo que decir que he hecho vídeos con gente y dice te da bien hablar o sea en cuanto hagas cuatro vídeos vamos sí no sé yo hacer directos para ayudaros sí hacer vídeos que no sé no sé si voy a tener tiempo ¿sabes? uff es un reto ¿sabes? pero sí directos los que queráis a mí no me cuesta nada me gusta hablar y explicar cosas sí han entretenido o sea yo si quieres Víctor las veces que quieras invitarme yo estoy encantado estoy aquí en casa y me gustaría hacer entrevistas o me encantaría por ejemplo entrevistar yo que sea Miguel Ancho es bastos o me gustaría entrevistar a Rayo o me gustaría entrevistar incluso al Greenfeeds al Greenfeeds me encantaría entrevistarlo porque yo estaba en Cuba yo estaba en Cuba y entonces me encantaría que hablar con él más que nada es cuestión de hacerte un canal de Twitch bien yo te puedo dar contacto entrevistas sí yo creo que entrevistas sí que lo veo factible lo veo muy factible hacer vídeos dedicados a temas uff no sé si veo es que tú lo sabes porque tú haces vídeos Víctor sintetizar tiene trabajo yo al principio también me enrollaba mucho con el tiempo aprendí a sintetizar es que es que es lo mismo tú estás haciendo un directo la gente puede entender que te vayas por los cerros de vida pero en un vídeo no un vídeo tiene que ser muy taca 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 y tienes que tener las ideas muy claras no irte por las ramas tener una introducción una problemática un desarrollo y una conclusión y eso tiene tiempo hay que hacer un guión tiene más tiempo esto tú lo ves como se ve mucho con un tío blanco hetero tú lo ves a Sergio en los directos no tiene nada que ver cuando hace sus vídeos la manera en que habla las cosas la manera en que lo explica es que no tiene nada que ver entonces sí que es cierto que yo creo que puedo aportar mucho más en los directos mira lo que te están diciendo aquí es haz directos en Twitch y los resubes a Youtube eh lo he pensado con cachitos y lo que sí que me encantaría poder hacer entrevistas incluso me gustaría algún día hablar yo que sé si me invitase Sergio y yo que sé todo el tema esto es de la de la esto de la la libertad colectiva yo esto no esto no va conmigo esto de la libertad colectiva no no es lo mío como te vea Rubén ya verás bueno a ver yo pienso como Rayo al final tampoco voy a decir nada que Rayo no lo haya dicho mucho mejor que yo o sea yo estoy al 100% con Rayo y lo que le dijo Rayo es lo mismo que yo le diría o sea yo no creo ni en el sujeto político ni tampoco creo en esa libertad colectiva y las razones por las cuales no creo son las ideas que dio Rayo que tampoco aquí las voy a explicar porque tampoco las voy a explicar bien y no sé joder son las que ahora es por cierto son casi las doce la virgen cortamos ya cortamos ya porque si no llevamos dos horas y media pues te digo dos horas y veintitrés con calma yo sé que ha habido mucha gente que dirá es que me he perdido eso seguramente resuba todo el directo porque así está muy entretenido lo subir a mi canal dos horas y pico pero bueno así que nada Mateo muchísimas gracias por estar por aquí te traeremos más veces porque es que a la gente le encanta bueno yo yo lo que quiero simplemente es ayudar a la gente yo aquí no gano nada yo al final tengo mi vida yo al final me siento muy identificado con mucha gente porque es que yo tomé esa decisión o sea es que al final estáis como yo hace seis años y además es que claro es que hace seis años decir que eras liberal libertario era muy aosado era inexistente inexistente yo me trataba yo he sentido mucho lo que es sentirse como un bicho raro porque claro es que hace seis, siete años es que yo aún creo que en España eres un bicho raro todavía además insisto ¿quién era el guapo que hablaba del liberalismo en la época de Podemos que casi gobierna en el 2014 que todo era Podemos ¿quién era el que decía estos son estos nos están vendiendo comunismo con papel de albal cuidado y la gente no trataba de loco que no que son los de abajo que quieren cambiar la oligarquía la casta y yo ya lo decía os están vendiendo comunismo y al final es eso al final resumiendo que no me quiero liar que yo lo que quiero básicamente es que que la gente pueda ayudar en lo que pueda y al final es eso que ayudarlos y que porque además como yo desgraciadamente ojalá me equivoque ojalá yo sé que tristemente la cosa se va a poner peor yo lo que no quiero yo lo que al final lo que no quiero es que la gente lo pase mal yo no quiero que la gente lo pase mal yo no quiero irme a España y ver que la gente no tenga trabajo yo lo que quiero es que la gente tenga trabajo que tenga su vida que tenga su familia y si puede que tengan todos un Ferrari que tengan una moto de agua todos al final yo quiero eso yo quiero el bien para todos por mucho que nos digan que los liberales somos unos egoístas y queremos que la gente se muere de hambre ya lo sabéis no hay que hacerles caso ya lo sabéis ya ni los escucho y nada oye lo que estoy muy contento es que la GoPro porque estoy creando con la GoPro no se ha petado no era muy buena calidad sonido muy bien bueno claro es que este micro es lo que te dije cuando hicimos la entrevista que como no tenía la cámara no podía usar este micrófono entonces decía o tenía audio o no me veía en la cara ahora que ya tengo la GoPro y además en principio mañana o pasado me llega la buena cámara la Reflex porque están aduanas retenidas que lo he visto en el tracking de correos pues ya cambió la Lumix pero bueno la GoPro no está tan mal sí está bien está bastante bien para directo al final es un directo que más da quieres explicar cosas y ya está importante es el audio importante es que la calidad del audio sea buena pues nada señores ahora sí que sí que si no nos liamos que nos liamos nada Mateo mil gracias te traeré más porque si no esta gente me va a matar porque sé que les gusta mucho este tipo de directos y nada como os digo chicos resubiré seguramente el directo y nos vemos pronto un abrazo grande chicos venga tú nos vemos en el próximo vídeo como decía mi canal de YouTube nos vemos nos vemos Víctor venga un abrazo grande